de mañana. Bienvenidos amigos, bienvenidos todos ustedes a su programa de mañana, este día lunes, hoy estamos a lunes 2, lunes 2, el mes de diciembre, ya comenzó el mes de diciembre, algunos le dicen bebiembre. Bebiembre, sí, así es. Bueno, esperamos que hayan pasado un magnífico fin de semana, igual como lo pasamos nosotros, tuvimos el viernes una velada interesantísima, el Lenor invitó a sus productores y a sus presentadores de programas de televisión y nos halagó con Jacqueline Estéu, la voz más alta de este país. ¿Qué te parece, Sóbrate? Buenos días. Buenos días, excelente la participación de Jacqueline, un buen compartir de lo que se trata de ambiente navideño, qué bueno, ¿eh? Y la garganta de Jacqueline, que no ha mermado un ápice. Y su buen sentido del humor. Y asalta con todo. Julio, buenos días. Muy buenos días, amado, buenos días. Sócrates, aquí estamos, por la gracia de Dios y también a Telenor, que nos une con todo el mundo. Un abrazo grande a todos los que hacen posible esta cita con nosotros y también a los que están fuera de su país, ahora en diciembre, esto es grande. Le damos ese abrazo desde mañana. Tú sabes que a eso también nos permitió ver la belleza de las mujeres de aquí detrás, fuera del uniforme. ¿Te das cuenta? Sí. Como que no es lo mismo. ¡Wow! Fuera del uniforme de Telenor. Exactamente. Después de un par de tragos. Jacqueline es encantador. Ay, ay, ay. Ese sentido del humor. Súper, 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 súper. Y esa bota igualita. Está igual, igual. Sí, igualita. Qué bueno. Bueno, la pregunta del día, mis amigos. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de Quique Antún de construir un muro en la frontera con Haití para detener la migración ilegal? Esa es la pregunta. ¿Eh? ¿Y eso de Quique? ¿Esa propuesta? Dice, dice que sí. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de Quique Antún? Es porque soy uso de los vinchos, esa propuesta. Ah, ya. La van a quitar los vinchos ahora. Es vulgo. Bueno, vamos a ver cómo anda el clima. Hace un momentito me estabas diciendo. Sócrates. Sócrates. Que subió el... ¿Qué día fue que fuiste? El sábado, ¿verdad? El sábado. Subieron el sábado a Jaya y estaba el clima muy frío. Sí. A 19.5. Y ayer, ayer a las 4 de la tarde, mi amigo Willy, de hierro, que estaba conmigo allá en Naranjo Dulce, tuvo que ponerse un abrigo, un coo de esos que se usan para allá. Es que está bajando el frío. Pero mucho. Del sistema frontal y llega a toda nuestra parte montañosa y el Valle del Cibao. Se siente. Sí, señor. ¿Cómo va el clima? Tendremos un clima estable. Sócrates, las condiciones del tiempo van a estar claritas, bien bonitas, pocas posibilidades de lluvia, pocas nubes. No obstante, una débil vaguada en la hora de la tarde puede provocar algunos aguaceros en la cordillera central y Gran Santo Domingo. Casi todo eso se va a quedar en el Mar Caribe. Y ya para mañana del sistema frontal se está desprendiendo una vaguada que va a cambiar un poquito la estabilidad de la región norte-noreste. Hoy en San Francisco de Macorís amanecemos con 19 grados, bien fresco, y a partir del día pues va a haber un poquito de calor. Ya puede subir hasta 32 grados. ¿Quién dijo eso? En la hora del mediodía. La 1, la 2, la 3. Ah, sí. Así es el trópico, Sócrates, y así estamos. Y para la noche vuelve otra vez a 19 grados, especialmente en la madrugada. Tenemos un viento estable y el sol se asoma allá en el horizonte a las 6.59. Han cambiado los términos aquí ya. Y se acuesta a las 18.02. Sale el sol. A las 6.02. Sí, 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 sí. Estas condiciones de clima son estables para el día de hoy. Bueno, esa es la ventaja del trópico, que hay esos cambios. Sí, esos cambios. ¿Ventaja o desventaja? Dependiendo de cómo se vea. Nos adaptamos a ello. Exacto. Muy bien. Así es. Bueno, mis amigos, eso es lo que hay en el clima, ¿no? En el día de hoy, ese es el informe, sucinto informe del clima, pero muy necesario e importante. Aprovechamos para saludar a la princesa de este programa. Buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo. Carolina está con nosotros, siempre con un moño muy espectacular. No diga nada. Son detalles, son detalles femeninos. Buenos días a todo el pueblo de San Francisco, de Macorís, la región y el mundo. ¿Cómo no? Miren, hace un rato cuando venía para acá, al doblar a la calle esta que se para, la policía de ahí de la esquina, donde vivía Fantino, ¿cómo se llama esa callecita? Tiene un nombre, pero una callecita muy pequeña. Ah, sí, sí, sí. Narciso Mendoza. Narciso Mendoza. Cuando doblé por ahí, me encuentro con alguien que viene en vía contraria. Esa calle ya ha sido costumbre cambiar la dirección, porque la gente se mete norte-sur, sur-norte, sin ningún problema. Y luego, cuando entré a la calle Colón, me pasó lo mismo, que es así, siempre ha sido de una vía y ahí no hay problema. Y venía pensando, digo, bueno, ¿qué vamos nosotros a hacer con esta sociedad que no respeta nada? Aquí cualquier persona toma un micrófono o un escrito o lo que fuere y comienza y dice que el presidente de la República es un ladrón, que es un sinvergüenza, que tiene una querida, que tiene que la hermana de fulano o la hija de Sultano es su amante y que tiene un hijo con ella y que la tiene viviendo en tal sitio y que le, óyeme, una serie de cosas que uno no sabe porque si son solamente opiniones, ideas, decires, porque no hay una mínima probabilidad o un mínimo método probatorio de que eso sea así. Ni siquiera te dan un indicio que tú puedes decir, bueno, aparentemente sí lo hay, a pesar de que nosotros tenemos leyes que prohíben ese tipo de actuación. Pero no solamente eso, nosotros no solamente actuamos de esa manera irresponsable en ese aspecto, sino que también lo hacemos en el aspecto cotidiano de la vida. Por ejemplo, esa sencillez que yo observo al momento en que vengo para acá, en la calle, eso es el pan nuestro de cada día, pasa siempre y la gente se le importa. Un motorista, por ejemplo, me pasó el viernes, ve el semáforo que está cambiando o que acaba de cambiar y él sigue, él no se para y se mete. Y en más de una ocasión, me imagino que los que estamos aquí han estado al tris de chocar con un motorista o con un conductor porque se meten en... El respeto a las leyes de tránsito. Y se rebasan en una goma. El tema del manejo está basado en una teoría que se manifiesta en el derecho penal y se manifiesta en muchísimas actividades de la vida, que es la teoría de confianza. Cuando yo cruzo un semáforo en verde, es porque confío que el que viene en sentido contrario va a respetar el rojo. Pero aquí no se puede aplicar esa teoría. Ahí es que iba, mi querida Carolina. Aquí no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque como decía Freddy Beragoy, con una ocasión un tanto jocoso, cuando usted llega a un semáforo y está en verde, párese, demóntese, mire para arriba, para abajo, salga corriendo, móntese otra vez y arranque antes de que venga un loco y se mete el globo. A propósito, a mí me ha pasado, a todo el que ha conducido, ¿verdad? Sí, sí. Es casi seguro que le ha pasado en un momento, que aún estando verde, tomamos las precauciones de mirar y casualmente viene un loco a todo, cruzando el rojo. Y yo lo que quiero llevarlo es al siguiente nivel. Tenemos un gran problema como sociedad que no puede continuar. Eso que yo decía del presidente se lo dijeron a Lionel, se lo dicen a Danilo, pero se lo van a decir a Luis Benader si gana. Y se lo van a decir a Guillermo Moreno si gana las elecciones. Y se lo van a decir a quien sea, a Sócrates Mercedes, el día que se postula y gane las elecciones la presidenta. Se lo van a decir también. Entonces, nosotros tenemos un serio problema, que no podemos esperar que una generación nueva venga y mejore eso. Sería, sí, además. Porque tampoco se vislumbra que se está trabajando para que eso mejore en el futuro. O sea, los muchachitos de nosotros, los que oyen es un dembo, que no solamente dice disparate, sino que dice palabras o esas, malas palabras, que habla de droga, que habla de muerte, que habla de muchísimas cosas. Entonces, tenemos que controlar esta sociedad. Yo no sé cómo hacerlo. Sería, está faltando régimen de consecuencias. Ese es un problema. Y mucha educación, amado, mucha educación, porque estos problemas así de conductual en la sociedad, se sobreentiende que con educación se puede corregir. Es la única manera. Y lo que está subiendo esta generación es una generación que está caracterizada en gran parte, no todo eso, por lo que es el desorden, la falta de respeto, muchas veces falta aún de autoestima a sí mismo. Entonces, si no empieza el orden desde pequeño, desde el hogar, desde la familia, y se va construyendo poco a poco las escuelas, esto trae como consecuencia que la forma de conducirse en el medio donde se desenvuelve, entonces tiende a ser irrespetuoso con las leyes ya existentes. Lo que siempre me he preguntado es por qué, desde que pisamos tierras extranjeras, por ejemplo, Estados Unidos, inmediatamente cumplimos la ley, no importa los niveles de educación que tengamos. Pero también esas expresiones pudieran ser manifestaciones y resabios de un autoritarismo incrustado en la mente de cada uno de nosotros que tenemos el orden como eje principal de la vida. Nosotros hablamos de respeto y de orden. ¿Hay instalados por impuestos por quién? ¿Por qué a un presidente no se le puede decir que tiene una mujer? ¿Por qué a un funcionario no se le puede decir que es un ladrón? Sí, también. ¿Por qué no? La diferencia es con las pruebas. No, es que primero es que es preferible que digan eso que prohibirlo. La sociedad lo que tiene es que tender hacia la libertad de expresión en vez de limitarla. Tomar a los funcionarios y a los presidentes como ejemplo para crear en la libertad el concepto de respeto y de confianza no es lo más adecuado porque tú estás alentando a un poder implacable que puede venir estimulado por lo que nosotros estamos diciendo y prohibirnos y censurarnos más de lo que hace. Yo pienso que en cierto modo el poder, los funcionarios, las figuras públicas son las que generan ese tipo de escándalos porque se ponen. Ustedes pueden estar seguros, yo me atrevería a apostar, que detrás de cada rumor que se hace de un funcionario público hay un viso de verdad. Cuando te dicen que la hermana del procurador tiene qué sé yo qué con qué sé yo cuánto, todas esas cosas de las que nosotros no hacemos eco porque en cierta manera tenemos una cierta ética para comunicar, pero de todo eso que tú oyes en el pueblo, sale a averiguar para que veas que es cierto. Hoy, hoy, Marino Zapete se está quejando precisamente de eso, de la forma en que el procurador general de la república, el ministro de Obras Públicas y con el candidato a presidente favoreció a la hermana del procurador general de la república con contratos. A Danilo Bedina lo vinculan con qué sé yo quién y con qué sé yo cuánto. A Fulanito le dicen que tiene qué sé yo quién mudado. ¿Sabes buscarlo? ¿Sabes admirar el comportamiento de ellos? Eso no sale del aire ni sale de la nada. La gente lo dice porque lo ve, porque lo percibe. Como cuando aquí te decían al principio que uno se asombraba, la policía cobra droga en tal y tal punto. Detrás de eso puede haber un matiz político también, que era el enfoque. Eso no se usa ya, eso de matiz político. Aquí se hace campaña en un momento dado para un asunto, pero aquí no se está en eso. Entonces, aquí no se hace política diaria de oposición y de debituar a través de los medios. Reuñe el refrán cuando el río suena, piedra trae. Correcto. Algo hay en eso que se está diciendo. Algo hay. Algo de verdad hay en eso que se está diciendo. Hay un comportamiento inadecuado de la persona que está llamado a asumir una actitud ética frente a los ciudadanos. Que no dé motivo a que los ciudadanos tengan que comportarse de esa manera. Para mí es muy difícil pensar que a Pepe Mujica se lo dijeron. Para mí es muy difícil pensar que a Juan Bosch se lo dijeron. Lo diciendo es que es muy difícil porque no tenía conciencia de eso. O sea, no se lo decían. Y son los llamados, los primeros llamados a mantener la ética. ¿Qué se decía de Antonio Guzmán? ¿Qué bebía? Tú puedes estar seguro que era cierto. Sí. Incluso se habla, tú sabes, Amado, de que cuando él se quitó la vida estaba en estado de miragué. O sea, la sociedad se presa y dice las cosas en función de algunos visos de verdad. Eso no sale del aire. Mira, hay un aspecto en lo que Amado mostraba su preocupación por el comportamiento de los ciudadanos y el manejo de las cosas que suceden y la manera en que se hacen. Cuando resaltabas lo que tiene que ver con esa influencia de la música y de lo que escuchan los muchachos y de cómo ellos ven el mundo a través de lo que escuchan en esas canciones. Ciertamente no creo que el dembow se le haya impuesto a la sociedad o a la juventud o a los adolescentes. Esto es un movimiento música, artista, como usted quiera llamarle, que nace de la sociedad, que nace de esos sectores. O sea, no fue de Marte que vinieron a decirnos, ah, mira, que, ¿cómo que se llama? Que la pámpara, que el amaril y que aquello, que la pámpara prendía, o sea, esas cosas, no vienen del exterior, no vienen de otro planeta. Nacen de los barrios, nacen de los muchachos. Y ahí es que está, o donde deberíamos evaluar lo que está pasando con la familia, con los sectores, con el rol que juega el Estado y con todos esos actores que de alguna manera forman o buscan tener, o sea, que los jóvenes, la educación también influye muchísimo, que los jóvenes, que los muchachos tengan un mejor manejo en el diario vivir. Eso, a lo largo de la vida, te dirá que tú tendrás mejores ciudadanos. O sea, es un problema muy profundo el que tenemos con la juventud y lo que están haciendo y cuál es el enfoque de ellos. Ahora, tú sales a las calles a preguntarle a muchos de los muchachos, no todo, porque hay buenos, hay que se están preparando, hay quienes trabajan. Pero salimos a las calles a escuchar a los muchachos y ver su visión del mundo y de las cosas en nuestro país y de lo que sucede del día a día y su realidad es muy distante a lo que acontece. Entonces, no es un problema tanto de lo que suene en las radios. Eso nace de nosotros y de ellos. La realidad es lo que le acontece a cada uno. No hay una realidad uniforme para todos. La realidad es lo que le acontece a cada uno. Cuando nosotros censuramos el comportamiento de los jóvenes que escuchan a Edembo, lo que estamos tratando de imponer, nuestra particular forma de ver el mundo, lo que en filosofía se conoce como el adultocentrismo. Nosotros pensamos que tenemos la facultad de imponerle a los que son más jóvenes que nosotros nuestra particular visión de ver el mundo. Edembo, como las canciones de protesta que nosotros escuchamos, como las salsas que tú tanto bailaste, pues es una expresión de una sociedad y de un momento. ¿Y la época hippie de Estados Unidos? Siempre, siempre, siempre se ha planteado de la filosofía de que nadie se puede bañar dos veces en un mismo río. La impermanencia, todo se va transformando, todo va cambiando. Y así pasa con la sociedad. Tú no puedes pretender dejar la sociedad anclada en un momento de la vida. Todo se va a transformar. Sí. Tenemos una llamada. Una llamada. Aló, buenas. Buenos días. Muy buenos días. Quiero desearle un feliz diciembre a todos. Buenos días. Gracias, hermano. Gracias. Y también quiero decirle que le mando una foto ahí de Juan Alvarado en el cumpleaños para que me lo feliciten ahorita. Gracias. Por su llamada. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Hay que... Vamos a escuchar el mensaje navideño de la Casa de los Salones. Nicolás Hidalgo nos tiene un mensaje. Vamos a escucharlo. Gracias. Buenas tardes en su programa de mañana. Esto es de mañana. Ya está con nosotros Tony García. ¿Eh? Para las deportivas. Así es. Buenos días, Tony. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días. Buenos días, Tony. Buenos días, Tony. Sócrates Mercedes. Buen día, hermano. Dime, Tony. Y a los amigos televidentes de la mejor propuesta matutina, por supuesto, de mañana, pues aquí están los deportes, pasando inmediatamente con el baloncesto de La Vega, donde se entregaron los premios a los más destacados. Ahí está el jovencito Sammy Suero, que fue el novato del año. Este es Milton Rosario, el mejor sexto hombre del equipo del Club Enriquillo. Y el dirigente Junior García, del equipo de La Matica, fue el dirigente del año. Hay que decir que el jugador más valioso fue el joven Saúl Mejía, un joven que aparte de ser baloncetista, tiene 24 años de edad, es egresado de la facultad de ustedes, es abogado, y se ha destacado también en el baloncesto, aparte de su joven profesión, ya que está empezando a dar los primeros pasos. Felicidades para ellos. Y La Vega, precisamente, se encuentra en serie final. En la siguiente información, pues tenemos el resumen del partido entre el Club Dosa, el Domingo Sabio, y el conjunto de La Enriquillo. Ambos ahora empatan a la final, a un juego por bando. Se encuentra una a una, la final pactada a un 7-4. En este encuentro, el equipo del Dosa derrotó al conjunto de La Enriquillo, 87-72. El dirigente Néstor David Díaz empató la serie final, que comenzó debajo 1-0 el pasado viernes. Y ayer, pues, logró empatar las acciones de este playoff final. El más destacado por el equipo ganador fue Jerry Flores, con 33 puntos, seguido de Jared Sean, con un total de 27. Por el equipo derrotado, el conjunto de La Enriquillo, Justin Reynolds, terminó con 21 puntos, y Ramón Galloway, terminó con 20 puntos, por el equipo de La Enriquillo. La final continúa el próximo miércoles a las 8 de la noche, en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel de la Vega, donde se espera una gran afluencia de fanáticos en este tercer choque de la serie final. Siguiendo con baloncesto, pero en la categoría U14, ahí está la preselección de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís, donde estos jovencitos son los que van a estar representando. Esa es la preselección, todavía no se ha hecho el último corte. Y aquí está un partido amistoso que se disputó contra la provincia Sánchez Ramírez, donde la provincia de Duarte derrotó a Sánchez Ramírez 61 por 47, en este encuentro amistoso, repetimos, donde ya la preselección se prepara para ir al torneo nacional U14, que ha de ser en los próximos días. Vamos a ver el cuadro de clasificación en el grupo donde cayó la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, cayó en el grupo C, en el gráfico, donde está compitiendo con las distintas localidades en el marco de la competición. Ahí está precisamente San Francisco de Macorís, en el grupo C, donde compite contra Santo Domingo, San Juan y Salcedo. Ya los distintos grupos están en pantalla, son un total de ocho, empezando desde el grupo A hasta el grupo H, y ahí están las distintas localidades que estarán participando en este torneo nacional U14, esa importante categoría donde ya es la fase de preparación para que estos muchachos puedan ir puliéndose en el deporte del aro y el balón. Así es que felicidades y éxitos para nuestra selección, que esperamos que se encuentre dentro de los tres primeros lugares, y por qué no, con el primer lugar. Porque es el partido de las leyendas, donde tanto figuras de la talla de Juan Marichal, Julián Javier, Rico Cárdenas. Pero no jugando. No, 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 no. Van a estar presentes ahí. Ah, van a estar presente. Van a estar jugando. Van a estar. ¿Presente a donde la grada? Van a estar presentes en el terreno de juego compartiendo con la gente que se necesita ya, por ejemplo. Ahí se reencuentra todo lo que es una generación de béisbol distinta, pero también van a estar presentes Pedro Martínez. Va a estar presente jugadores de la época. Vladimir. Sí, Vladimir Guerrero. Con su batón. Pero van a estar presentes también los jovencitos de este momento, Juan Soto, Fernando Tatis Junior. O sea, van a estar presentes todas las generaciones. Por ejemplo, si va una persona mayor, yo sé que va a ir a buscar a Rico Cárdenas y va a buscar a Julián Javier, a una gente de esas. Pero si va un jovencito, por ejemplo, puede ir tu hijo y va a buscar a Juan Soto. Va a buscar a él. Va a encontrar el béisbolista de la época que más le simpatice. Amado, una señora se llama ahora, amiga mía, me dice, el único amigo mío de ahí es Amado José José José. ¿Por qué es aquí y lucha? No. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la tendencia. Cada quien tiene. Cada quien tiene. La diversidad. Sí, así. ¿Sabes que el sábado, cuando nosotros bajábamos de Jaya, pasábamos por el centro deportivo que hay, y eso estaba repleto. Estaba rotado, eh. Parece que se está celebrando. En Naranjo Dulce. En Naranjo Dulce. Parece que se está celebrando en la final. Esta empate, la final. Había, que me agradó mucho, como cuatro vehículos de 9-11, ambulancia, policía. Hay un corredor muy interesante que llega hasta Boba. Correcto. Está, está interesante. Está empate, la final a dos. Pero así, mira. Sí, Naranjo Dulce y Madeja están jugando. Exacto. Esa final. Repleto la grada y repleto la calle. Había problemas tapados. Excelente. Felicitaciones a Naranjo Dulce y a Madeja. Verdad, por esa actividad deportiva. Gracias, Tony. Gracias a ustedes. Por sus noticias deportivas. Bueno, y la siempre hermosa Carolina nos tiene un mensaje. Así es. Recordarles que L&R Comercial es la tienda del hogar que usted debe de visitar. Para usted adornar su casa, comprar los muebles que necesita Socrates Mercedes. 34 tiendas a nivel nacional L&R Comercial. Visítenos acá en San Francisco y en todo el país. Vamos a una pausa, mis amigos. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. No se vaya. Buenos días. Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Y al regreso les recuerdo la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de Quique Antún de construir un muro fronterizo con Haití para detener la inmigración ilegal? Esa es la pregunta del día. Mándenos un mensaje al 829-451-3381. Ese es el WhatsApp del programa. ¿Qué tú piensas cuando se hace esa pregunta? O sea, yo pienso... No, no, déjame, 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 eh, en el principio, las sociedades abonaron por el nacionalismo, por mantener sus fronteras cerradas y por proteger a sus productores. En la medida en que esos países que invadieron y colonizaron América consiguieron el capital originario a través del saqueo que se produjeron en todas estas colonias, asumieron una actitud diferente y abrieron sus fronteras y masificaron la producción, pero que la forma de producción cambió, contrario a como fue la revolución industrial, donde todas las cosas se hacían en un solo lugar, un carro, por ejemplo. De repente, un carro se hace en 25 lugares diferentes. En cualquier parte te pegan una cosa, una que se yo, una que se yo, una que se yo, cuánto. La cosa más simple, un televisor, un que se yo, cuánto, que ahí nosotros nos hemos quedado rezagados en el valor agregado para las cosas. Entonces, luego de que se produce esa grandeza de esas naciones prósperas, viene una vuelta al pasado y lo que hacen es que tratan de cerrar sus fronteras nuevamente. Todo el daño, por ejemplo, que produjeron en África subsahariana, que se produjo aquí, claro que ha producido pobreza. Y con esos pobres van donde esos que lo colonizaron, entonces le cierran la puerta. O sea, es una doble moral con relación a cómo se han conducido en el proceso de su vida, pero ellos tienen derecho a protegerse. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos para encerrarme? Ellos tienen fronteras abiertas para el comercio y fronteras cerradas para la migración. Claro, claro. La mercancía puede fluir, pero la persona no. Para que tú veas lo importante que es el lenguaje. Claro, tú hablabas del saqueo de las colonias para hacerse sus capitales originarios. Claro. Un tema amplio, amplio, amplio. Sí, mucho, mucho. Que hoy ellos pueden exhibir, ah, países desarrollados, países ricos, pero ¿cuántos sustrajeron de otras tierras? Correcto. Igual que la misma inequidad que existe. Entonces, en el caso del muro de Haití, yo no creo que esa sería la solución. Eso podría ser la solución para los ingenieros que van a construir el muro. Pero no más de ahí. Yo pienso lo mismo. Bueno, vamos a escuchar a Carolina, que nos tiene un tema. Sí. Buenos días. Buenos días a todos los amables televidentes. Quiero referir algo en relación al planteamiento que hacía Sócrates. Y esto que dijera Quique, ¿verdad? Quique Antón fue que salió con esto en el día de ayer, me parece. Un tema que no solamente de Quique, que lo ha dicho mucha gente. Sí, no, pero en el día de ayer fue que él se refirió y estaba en los medios y eso, y me imagino que por eso también lo ha referido más. El tema de la frontera en nuestro país se ha debatido en diferentes momentos, pero siempre se mantiene ahí. Y el hecho del muro, podemos recordar que unos tres años atrás, cuando de alguna forma se hizo más, vamos a poner esto acá, un segundito, de alguna forma se hizo más, o sea, que la gente intentó que se hiciera. De hecho, estábamos llamando a los medios, no, que yo voy a donar tantos blogs, que hay personas que tenían un interés real de que se hiciera el muro en la República Dominicana. ¿Qué implicaciones puede tener un muro en nuestro país? Ciertamente se podría disminuir la entrada de ilegales haitianos. ¿Han logrado los muros en otros países? ¿Disminuir el ingreso de sus vecinos o de esa gente que no quiere que se entre, por ejemplo, como nosotros, que el interés de toda la ciudadanía casi sería que se minimice la entrada de haitianos ilegales a la República Dominicana? Y en estos momentos que se habla de muro en países como Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump, recordemos que esto fue una de sus propuestas de campaña y que aún no ha podido hacerlo, por todas las implicaciones que tiene, desde el aspecto humano, comercial, y toda esa gente que se opone y que causa un choque. Creo que la República Dominicana en este momento no está preparada o no es el punto indicado para nosotros plantear esta situación. Otra cosa que quiero referir acá es, ayer precisamente se estuvo celebrando el Día Mundial del SIDA o del VIH. Y en la República Dominicana salieron unos datos que en lo particular me sorprendieron porque no sabía qué hacer, a qué andaban las cosas, en términos estadísticos. De cada 10 ciudadanos, dos personas tienen VIH. Esto es increíble. Y otro de los datos... ¿Serán 7? Sí, las ofrecieron a través de Salud Pública. Hay otro dato que tengo por acá, que ofreció... Ya tú puedes saber que eso es mentira. Eso no puede ser el 20% de la población. Mira, tengo la información acá que ofreció Rosa Chupani, del Servicio Nacional de Salud, de la cantidad de personas que ingresan y que le dan servicios en este sentido para combatir esta enfermedad y hacer que no se propague y, por supuesto, crear la conciencia... ¿Cómo se refiere a Chanel? A Chanel. A Chanel, Chanel Rosa Chupani. Tú dijiste Rosa Chupani, parecía como que eras Rosa, apellido de Chupani. No, Chanel Rosa Chupani. Donde ofrecía que 62,383 personas, de ellos 61,273 y 1,110 niños pediátricos, reciben atención en lo que tiene que ver con esta enfermedad, que aún hoy día es un tabú hablar de que fulano tiene VIH, de que se contagió, de que no te le puedes acercar, de que si tienes una pareja con VIH o si puedes difundirla y todo este aspecto social o moral que carga quien padece esta enfermedad. Y sabemos que ya no es así. Sí, increíblemente, hay personas que, cosas que nosotros pensamos en años atrás, el que tenía VIH o el que tenía SIDA, ya ser un muerto, o sea, era una persona que había que tenerla alejada de ti, que no podías compartir, que no podía tener una vida socialmente activa. Todo esto, gracias a los avances de la medicina, de la salud, ha cambiado. En países en subdesarrollo, donde la salud no llega tanto o como debería de llegar a las personas que sufren estos males. Hay un dato, Carolina, que lo da el PNUD, que población de 15 años a 49 años, 0.8% de dominicanos padece SIDA de esa edad, entre 15 a 49. ¿Para qué año está el dato? Para el 18. Para el 2018. Sí. Lo que sí es, también es importante resaltar y decir, y vamos a decir positivo de alguna forma, la cantidad de personas que reciben a través de la vicepresidencia y de Progresando con Solidaridad y los diferentes programas que desde ahí y otras instituciones de salud ofrecen para dar esos servicios integrales de agruparlos, de dar la medicina, de darle el apoyo económico, de decir o darle a entender a esa gente que estamos ahí para ti. No imaginar nosotros, no imaginar usted qué es o qué sería para una persona que de un día a otro le diagnostiquen una enfermedad como esta. Porque aún si bien es cierto que sabemos que de alguna manera recibiendo los tratamientos adecuados, teniendo una alimentación adecuada, teniendo los recursos para usted poder tener esta enfermedad, vamos a decir, controlada, ciertamente todavía tenemos en el fondo, aún con todos estos elementos positivos que han ido favoreciendo a quienes padecen de VIH, aún así hoy día sería un poco difícil o chocante nosotros poder recibir, o sea, poder no, nosotros recibir que un familiar, un amigo o usted propiamente padezca de una enfermedad como esta. Otras situaciones que se le suman a quienes se ven involucrados con este tema del VIH, SIDA, el aspecto que tiene que ver con la familia, los niños. Decía Rosa Chupani, 1,173 niños reciben algún tipo de atención en lo que tiene que ver con dar soporte porque son o han sido infectados por el VIH. Otra situación... Pero es un caso fuerte, el 47.98% son haitianos. Dentro de nuestro territorio. Ese es el informe que me decías. Sí. En nuestro territorio. Quizás eso explica la cantidad. Sí, y la mayor porcentaje, el 29, es transsexual, el 29%. Tiene ese segmento y también las trabajadoras, las trabajadoras sexuales tienen cerca de un 19%. O sea que lo que te dicen las estadísticas es que eso está asociado fuertemente a un estilo de vida, a una conducta sexual que no, o sea, lo determinante en eso básicamente es eso. Mira, otro aspecto que quiere saltar. Está como la gente cuando ando buscando en una gaveta a medianoche. Sí, en ese sentido que iba a referir también de la conducta y el comportamiento de una vida muy activa sexualmente, el tener diferentes parejas, en el caso de la persona... Con precaución, con precaución, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Yo pregunto, señoría. Yo pregunto, señoría. Con precaución es que la otra no se entere. Con precaución es... Que la otra no se entere. Por Dios, no, me refiero a la gente en el aspecto salud. No te vayas por ahí, Sócrates. Usted puede tener las parejas que usted entienda, pero debe de protegerse, debe de hacer lo que tenga que hacer para que no sea infectado. ¿Por qué? Porque si usted anda por el mundo, estando con muchas personas, teniendo una vida sexual, irresponsable si se quiere, porque es irresponsable porque usted causa una situación a terceros cuando está en ese accionar de tener dos y tres parejas. Y el gasto público que conlleva también, porque si fuera que usted lo va a asumir y que no hay ningún tipo de inversión desde el Estado, pues usted puede hacer lo que usted quiera. Que es lo mismo que refiero con los accidentes de tránsito. Cuando lo hacemos de manera irresponsable, si usted se cae por allá y no le causa ningún daño a nadie, pues hágalo. Pero cuando ya estamos afectando a terceras personas, hay que tener un nivel de responsabilidad. Quería referir esto y decir que no hemos, o sea, que no estamos, al menos en el caso, yo entendía que el tema del VIH y el SIDA, de alguna forma, era mucho menor a lo que es la realidad de los números que presenta a nivel nacional y esos datos que arroja Fulg. El tema de ciudadanos haitianos, un porcentaje altísimo. Alto, 49, alto, alto. El hecho de las relaciones sexuales de manera irresponsable, la protección, la inversión que se hace, el apoyo que se ofrece desde las entidades sociales y gubernamentales a aportar a la gente que padece de esta enfermedad. O sea, un grupo de elementos que te dicen hoy día que no ha sido tan suficiente o no ha sido tan relevante eso que se ha estado haciendo, porque los números a mí me parecen altísimos. Que dos de cada diez gente esté padeciendo SIDA, eso es una cifra alarmante. No, no, ese dato hay que revisarlo. Son 69 mil actualmente. Que reciben atención desde el Servicio Nacional de Salud. Tenemos la música de la noticia. Bueno, concluyo diciendo, nosotros a hacer ese aporte de tener relaciones sexuales de manera responsable. Cuídase, cuídese, protéjase, porque ahí está usted protegiendo a la familia, porque yo no me imagino usted tener su pareja, su esposo, su esposa, y que de buenas a primeras, que por la irresponsabilidad de uno u otro, usted lleve ese mal y hasta esa desgracia sería la palabra a su hogar. Vamos a ser responsables con el sexo. Muchas gracias, Carolina. Vamos a gozar. Hay una música. Sí, ya se escucha la música. Dios mío. ¿Quién va ahí con una vaina? La música de las noticias. Sócrates, ya se escucha la música con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermano. Buenos días, Sócrates, Mercedes. ¿Cómo estás, señor Vladimir Paula? Muy buenos días, señor. ¿Y usted? ¿Cómo lo tratan? Qué bueno saludarle. Gracias, señor. Qué bueno, qué bien, qué bien. Buenos días, doctor. Dímelo, Brady. ¿Cómo estuvo todo el fin de semana? Bien, doctor. Magnífico, me alegro. Sí, sí, gracias a Dios. ¿Fuiste a Salcedo? Dígame, señor. Que sí, fuiste a Salcedo. No fui yo. Y ahora, me debes una disculpa. Y ahora, y ahora. Y dame, no dije nada yo ahora. Mira y dame, no dije nada en consideración a ti. Y ahora, y ahora. Buenos días, buenos días, Carolina. Buenos días, Vladimir. Dios mío. ¿Qué tú vas a hacer? Yo no entiendo. ¿Dónde? Aquí estoy, hermano. Desesperado por escuchar tus noticias. Doctor, de usted no lo esperaba. Internacionales rápidamente. Señores, miren. Entra, supuestamente a mano de la madre de sus dos hijos. Elizabeth María Batista Lorenzo. En un hecho ocurrido en el sector Gualé de Santo Domingo. Adelante. Él estaba cambiado de ropa y ella le cayó atrás. Y ella lo partió un día. Ayer viene mamá, él era muy dulce. Trabajador, porque eso es lo que yo digo. Si un hombre trabajador, porque una mujer, ¿no, verdad? Abusa así. Tiene mucho enemigo por ahí, mujeres que ya ha puyado. Y puyó a un hombre. Y el hijo mío, que es mi nieto, él le gato como 50 mil y pico de pesos para soltarla. Para que no fuera a la cárcel. Violenta, violenta, de que se muere un demonio, usted. Bueno, señores, ahí está. Hechos violentos. Una vez más, sacuden a nuestro país. En esta ocasión, ¿eh? Ocurrió contra un hombre. ¡Wow! Miren, continuando con los hechos violentos acontecidos este pasado fin de semana. Muere pareja de esposos. Fueron incendiados mientras dormían en los minas. Falleció este sábado en el hospital Darío Contreras, la pareja de esposo, que resultó con quemaduras graves, luego de que supuestamente la expareja de la mujer rociera gasolina dentro de la casa mientras dormían. Esto ocurrió en los minas. Veamos. No fue un animal que él mató. Mató un ser humano con hijos y con familia. Porque familia, si ella tenía. Si tiene familia. Que agarren a este hombre, que se pudra y que no lo suelten más. Y que se pudra o que le den cadena perfecta allá adentro, que no vuelva a salir más. Y ahí ya. Porque todo lo que él le hizo no fue chinga a esa pobre mujer. Mira hasta donde la llevó, hasta allá en cerrarla. Que se cuiden sus hijos también, porque él viene por ellos. Ella fue un día antes, como a las cinco de la tarde fue, que si no ha sabido nada, y ellos lo que le dijeron, váyase tranquila para su casa, que nosotros lo vamos a buscar. Y ellos lo que decían, busquen una foto de él, porque sin una foto de él no podemos hacer nada. La justicia. Bien está, señores. Miren, entrando ya en el ámbito regional local. Una mujer sufre graves quemaduras tras incendiarse su vivienda. Esto ocurrió en Salcedo. Este siniestro ocurrió a la madrugada del pasado sábado, supuestamente por un cortocircuito provocado por un árbol navideño en la vivienda de la señora Carmen, ubicada en el callejón Los Ureña, paraje monte adentro del municipio de Salcedo. Carmen se encuentra ingresada en un centro médico en la ciudad de Santo Domingo a causa de las graves quemaduras que recibió. Veamos. Donde asistimos a un incendio de una casa, lo cual estaba allá cuando llegamos prácticamente totalmente incendiada. y realmente todavía no hemos determinado las causas. Estamos en proceso de investigación y ya más adelante le daremos ya las causas que determinemos. Este nos manifestaba uno de los vecinos, que ellos anteriormente habían tenido problemas con algo de una instalación eléctrica y por eso estamos determinando las causas, ya que como pudieron ver las imágenes que nos prescribieron, cuando llegamos estaba totalmente incendiado. O sea, a primera fase no se ha determinado el origen todavía. ¿Queda retirado del pueblo la zona? Sí, está aproximadamente a unos 3 kilómetros de aquí del pueblo, pero está en la zona de monte adentro y como sabrá, un camión del tamaño que tenemos, pues trabaja ya notada unos 5 minutos y unos 5 minutos en una casa de madera en apenas altura de especiales, como decimos del pueblo, pues fue bastante fuerte. Miren, joven muere tras dispararse accidentalmente con un arma de fabricación casera en Villatapia sobre la muerte del jovencito Richard Ricardo Acevedo, de 22 años, quien murió por un disparo que supuestamente se lo ocasionó de manera accidental con un arma de fabricación casera. Mírenla ahí. Esto ocurrió en el sector El Manantial, del municipio de Villatapia. Estas dos personas se encuentran detenidas porque iban con él a bordo de la motocicleta. Él se desmontó y se disparó el arma de fabricación casera. Ambos se encuentran detenidos para fines de investigación. Increíble. Continuando en esa zona de la provincia de Hermanas, Mirabal realiza marcha contra el cáncer en ese municipio. Así que ahí vemos las imágenes de la actividad que recorrió diversas calles en Salcedo. Veamos. La importancia de esta caminata es seguir creando conciencia acerca de la problemática que afecta a miles de dominicanos y miles de personas, millones de personas a nivel mundial. Lamentablemente, las cifras son alarmantes, sobre todo en las islas Canarias, Belice, República Dominicana, Latinoamérica. Sobre todo en República Dominicana salió hace poco con un alto porcentaje de cáncer de mama. Y la importancia radica en caminar, donar nuestros pasos, no solo por hacer conciencia, sino también para generar recursos económicos en favor de las personas que padecen cáncer y no tienen cómo costear un tratamiento costoso o los tratamientos tan costosos como son los de quimioterapia y radioterapia. Interesantísima actividad en Salcedo. Denuncian mal estado de sistema cloacal en sector Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís. Una vez más, ratifican la situación catenta contra la salud de los moradores en esa zona. Adelante. Lo dejaron así, ver todas las calles. Mírala cómo está. Se lo metieron para meterle al catarillado porque la calle estaba en huevo. Lo dañaron y jamás cruzan por aquí. Ve cómo está eso explotado, voy botando agua. Que esos bajos no se aguantan. Yo no sé cómo la gente de aquí no se ha regado. Ya tú ves cómo estoy enferma, ni veo, ni nada. Y ese bajo me va a matar más pronto. Con una azúcar, de la diablura esa, de la azúcar, todas las oriendas. No, le hagamos un llamado a la INAPA, que vengan auxilio del gobernador y también que vengan auxilio de la comunidad de Villaverde que se encuentra afectada con esa materia afectada que rueda por la calle ahí, que vengan aquí a ayudarnos. Miren, vamos a ver lo que está sucediendo con un hoyo también en el sector Grullón, aquí en San Francisco. Hay una situación difícil por ahí porque es un peligro y miren cómo han tenido que cubrir como modo de alerta este hoyo con una mata, con una rama. Veamos, ahí vemos las imágenes. Adelante. Guay, pues son todos ladrones, no hay uno que valga la pena de la actualidad de aquí. ¿Qué tiempo tiene? Esos tienen como tres meses y así. ¿Y no han venido? No, ni han venido a ver eso que menos. Cuando se mate uno vienen entonces. La misma policía y todo, pasan por ahí y lo ven y nadie dice nada, aquí nadie dice nada. Només es uno que tiene que estar ahí fuñendo como que es el dueño de este barrio. La actualidad de aquí no están en nada. El mismo Ale nomás se viene para cantar el T.I. también. Tienen que jugarlo en medio a ese Sanjai porque se va a recuperar eso con todo ese edificio y todo ese apartamento ahí. ¿Durá mucho tiempo? Ay, yo, más de seis meses. Nadie viene a recorrer eso ahí, a Zambuciliano aquí. Bueno, hay otro hoyo, vea, también lo hicieron y vea cómo está, ahora lo reparamos nosotros porque lo pusimos ahí también. ¿La condición a la calle? Ay, vea cómo está, vea. Inroporable. Porque aquí no vive nadie. Esto está abandonado totalmente. Cuando quiera que usted llegue, es igual. Denuncian aguas estancadas, destruyen calles en los rieles abajo. Así que la situación de esas aguas penetran, ¿verdad?, por las calles y la han deteriorado. Escuchemos entonces. Adelante. Lamentablemente, nadie hace nada. El gobernador loco mentiroso. Hablando de mentiras aquí, al barrio. Que va a arreglar, que va a arreglar, que va a arreglar y nunca hace nada. Sí, el gobernador, nadie lo ha visto por aquí. Nadie lo ha visto. Esa situación está cierta, ¿verdad? No, ¿cómo va a estar bien, mi amor? Esto aquí no lo resuelve más que Dios, con su misericordia. Esta situación está fea, porque es que este gobierno no quiere trabajar, hay menos. ¿Esto tiene mucho tiempo? Demasiado tiempo. Y más un camión que pasa por ahí, camión de gas que destruye eso, hay tiros, ¿eh? El camión, más o menos, destruye eso, ahí. ¿Háganle un llamado al nuevo gobernador? A ver si viene... No, el llamado que nosotros podemos hacer es que el nuevo gobernador se mantenga y visite a los barrios. Que nada más no lo visite, cuando quiera hay voto. Que lo visite... Ahora. Ahora. Miren, y finalmente, un albañil denuncia abuso policial. Francisco González Peña denunció que agentes policiales supuestamente le pincharon varias gomas neumáticos de su vehículo por motivos que hasta el momento, según él, desconoce. Veamos. La policía de Villamar, del Ministerio de Obras Públicas, me para ahí, antes de llegar a los amés, 100 metros antes de llegar a los amés, yo me paro y le digo a ellos, venga para mostrarles que el carro me jodió la porrea del atendador y quizás puede haber sido eso que la luz no está completa. No, ellos lo que querían eran llave, seguro, licencia y los papeles del carro. Se lo dejo el carro y me voy, me rebelé con ellos y cuando me voy, que pasa un amigo mío que llama Richard, de ahí, de Casa de Alta, me llama y me dice, Francisco, por el carro tú estás abierto, aquí estás solo. Me viene y me busca, cuando viene y me busca y cojo con él para allá, hay yo el carro con las dos gomas, pichaco, una sevillana, las dos del lado, del lateral izquierdo. ¿Cómo estás, señores? Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live, 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque el número uno en consumo es Agua Randy Live. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Así iniciamos. Hermanos del alma, regreso con ustedes. Gracias a nuestro querido amigo y hermano Vladimir Paula por ese conjunto de noticias interesantes e importantes que nos pone en contexto de qué ha pasado en el mundo, sobre todo durante todo este fin de semana. Bueno, señores, y ya está con nosotros Francis Rodríguez. Buenos días, amados. Buenos días, Sócrates, Carolina, Fulvio, a todos los amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. No sé si... Bien. Bienvenido a esta era del vacío. Sí, él vino con un golpe que supuestamente fue... Bienvenido a esta era del vacío. Es especialmente líquida esta vida. Ahora es líquida. Tú oyes, a todo el que le dan dice que fue la puerta del carro, la de vera, la de vera, la puerta del clóset y generalmente esas puertas tienen forma de puño. Y los fines de semana. Y los fines de semana, dice. Bueno, vamos a ver el wasabi, amigos. Así es. Vamos a iniciar con Juan Tomás que nos envió esta foto. Juan Tomás Taveras Rodríguez. ¿No está luctuosa? ¿Quién falleció? Sí, vamos a leer. ¿Dónde está Juan? ¿Cuánto más? ¿Dónde está Juan? Ok. Nos envía saludos y bendiciones, favor de publicar y compartir. Pensión en la Policía Nacional, diciembre de 2019. Ascienden a general en retiro al policía, en retiro de la Policía Nacional, Damián E. Arias Matos. Pone en retiro a más de 1,742 funcionarios integrantes de la ley y el orden que deberían sentirse jubilados por haber cumplido con el tiempo establecido en el servicio a su patria. Pero la mayoría se ve frustrado por los maltratos y abuso. En primer lugar, por el gobierno que no les reconoce sus sacrificios y le pagan un sueldo miserable o un sueldo cebolla, siendo los peores pagados de América Latina y el mundo. Muchas gracias, Juan Tomás. Juan Tomás es uno de los dirigentes de ese movimiento de policías en retiro. Sí. Que intentó dirigirla, pero dice él que el Estado lo aplastó. Bueno, ahí está. Doctor Kim Polanco nos manda la foto de su esposa, Doña Nereida Polanco. Felicidades a ella y a los dos que la pasen bien. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Dios le bendiga. Los padres del doctor Armando Polanco. Y felicidades a Kim. Felicidades para ellos. Continuamos con Fraymin Rodríguez que nos manda esta nota luctuosa. Diversidad académica expresa su gran pesar ante la irreparable y sensible pérdida de la maestra Herminia Altagracia Capellán. Ay, sí, Tata. Miembro fundadora del movimiento académico Insigne e Insigne Profesora de la UAS. Mira la foto de Tata. Sí. Rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma. Para que la gente vea quién es porque hay quizás o que esa es Tata. Exacto. Nuestra querida maestra, amiga, una profesora. Ayer me enteré en Santo Domingo cuando en la tarde. Dedicada. Lamentamos mucho la pérdida de Tata. Ahí está, está siempre querida hermana. Coordinación General nos manda. Nuestra condolencia al doctor y a toda su familia. La nota luctuosa. Reynado Hernández desde Osto nos dice protestan contra Edenorte. Munícipes indignados ante el abusivo incremento en la facturación eléctrica. Exigirán a los funcionarios de Edenorte ¿Tú estás leyendo a quién? Porque le estás como confundido. Reynado Hernández, ya pasamos la nota. Es que no se ha actualizado allá, parece. Bueno, pues vamos acá. Vamos a hacerlo para la próxima. Ok, pues vamos entonces en lo que se actualiza ya los amigos. Vamos a la pausa. ¿Qué les parece? Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tengan muy pendiente, tenemos una entrevista interesantísima con Elvania Peña, directora provincial Duarte del Ministerio de la Mujer. No se pierdan esta entrevista. Volvemos en breve. De mañana. Buenos días. De mañana. De mañana. De mañana. Estamos de regreso mis amigos en este subprograma de mañana. Aprovecho para saludar a Yerlyan Lantigua que se suma a nuestro panel en este momento. Buenos días. Buenos días, amados y a todo el equipo de mañana. Un placer para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes y con los televidentes que nos ven a través de Telenor Canal 10 y Telenor.com. Para el mundo entero. Bueno, al momento de irnos a la pausa decía yo que estaba con nosotros Elvania Peña quien es la directora provincial ¿verdad? Del Ministerio de la Mujer con quien vamos a conversar acerca del tema que más preocupación causa al dominicano. Uno de los temas que más preocupación causa al dominicano es el tema de violencia de género intrafamiliar y ese tipo de cosas. Buenos días, Elvania. Sí, muy buenos días. Placer tenerte. Buenos días. Todo el elenco de su programa. Gracias por la invitación. Buenos días. Elvania, ya pasamos, tuvimos una como cada año para la fecha ustedes realizan una marcha y creo que tuvo buena participación y sobre todo llamó la atención por la por los hechos que ocurrieron precisamente durante ese fin de semana y ese día. Y ese día precisamente. Porque precisamente ese día. ¿Cómo cómo tú describes? Pero, ¿qué fue lo que ocurrió ese día? ¿Cómo tú describes? Bueno, la muerte de una mujer a la mano de su pareja y luego se suicida su agresor allá en en la vivienda creo y las 16 puñaladas de la mujer que tuvimos que por aquí pedimos sangre para ella en agua. Se salvó y también sucedió que ese mismo día se asesinó otra mujer en agua y otra fue amenazada de muerte en Cabrera la cual tuvimos que salir a auxiliar y trasladarla en la casa de acogida y todavía la tenemos en casa de acogida con su niña una mujer que tenía cinco meses que había llegado de Italia y por ahí van las cosas. ¿Cómo describe ese día? Bueno, para mí ese día es un día que se puede describir en dos vertientes. Una es sucedieron muchos hechos y otra es que las actividades especialmente las que nosotros todos y todas hicimos aquí en la provincia fue muy sensible. O sea, hubo muchas integraciones de diferentes instituciones del pueblo en general el apoyo masivo de esta tele operadora y por lo menos aquí en la provincia Duarte no han sucedido hechos mayores en estos días. Sucedió en Agua como estamos diciendo ese mismo día había una en peligro inmediatamente fuimos a trasladarla y y ha estado la población ha estado muy sensible y muy atenta a lo que está sucediendo. Elonia. Han sucedido otras cosas que se han dado trabajando también otros casos menores no han llegado directamente al ministerio de la mujer pero sí hemos estado en la expectativa. Elonia, hoy, ayer una mujer con una tijera mató a su esposo en el gualey. ¿Cómo enfocan ustedes ese tema? Porque realmente es una reacción en ambas partes. Trabajamos en la no violencia entre la pareja. Esa es una reacción ya de muchos maltratos. Ya eso se dice cuando ya los hogares están en plena desarrollo de la violencia. Es cuando cualquiera de la pareja reacciona quitándole la vida al otro. Y eso es lo que nosotros queremos evitar que tanto el hombre como la mujer tenga una situación de ese en el hogar que acuda a las autoridades tanto al Ministerio de la Mujer como a otra institución a otro profesional de la conducta porque lo que no se debe de dejar es que se incremente la violencia. Lo que nos encontramos es como impotente. ¿Qué otras cosas se podrían hacer para evitar que eso siga sucediendo? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Ahora se está implementando el programa de trabajar con la nueva masculinidad porque realmente hay que trabajar con el hombre y la mujer. Permiso. ¿Cuál es la nueva masculinidad para... ¿Qué es eso? ¿La nueva masculinidad? Sí. La nueva masculinidad es que el hombre repete a la mujer igual que la mujer al hombre, que el hombre se integre en ayudar a las mujeres en las labores, que el hombre repete a la mujer y que deje la jerarquía que en muchas ocasiones no en toda la violencia causada por la jerarquía del hombre, de algún hombre, del hombre per se. Entonces, eso es lo que se llama. No es que le van a hacer ni le van a quitar al cuerpo del hombre otras cosas, sino que el hombre en la nueva masculinidad también, el hombre también denuncia. Que si sabe que la violencia en la casa viene por la pareja, por su pareja, pues que él también busque ayuda. Eso es lo que quiere decir. Elvania, ¿tienen ustedes ya identificado un perfil de ese hombre que ustedes quieren cambiar? Me refiero a cómo una mujer puede identificar a un posible... Usted le dice feminicida, yo entiendo que es pasionicida, porque entendemos que... Pasionicida, porque entendemos que más que una cuestión de hombre y mujer, la mayoría de muertes que se están dando se vinculan con una relación pasional, no solamente entre hombre y mujer, sino incluso entre homosexuales y entre lesbianas, que se ha dado el caso aquí de muertes de mujeres que matan a otras porque tienen una relación. ¿Se ha identificado ya ustedes como ministerio ese perfil de persona más bien que...? Fíjate, el perfil de un hombre no agresivo es el perfil que debe ser normal de una persona comprensiva, atenta, respetadora de los derechos, comunicativa, porque es que si en la pareja no hay comunicación y no hay respeto, si no se siente respeto a la vida, esto no se va a terminar. Eso es lo que andamos buscando, o sea, la formar, es por eso que nosotros trabajamos desde las escuelas y con los grupos, porque esto está en papá y mamá, en cómo formen a sus hijos y a sus hijas. Eso sería ideal porque hay muchas parejas que son ideales, que no tienen violencia, porque se respetan, porque comunican, porque ponen las cosas en su lugar, esto no es un asunto de competencia, de que si tú te vas a bailar, yo me voy a bailar también. Es que hay que, hay que tener, la familia tiene que tener un equilibrio y esto es lo que hay, hoy hay que tener un respeto a la familia, un respeto a la mujer, un respeto a la esposa y saber que las relaciones no son obligadas, que debe de haber un complemento para que dos parejas tengan una buena relación. Elbania, pero las investigaciones que arrojan, esas personas son depresivas, esa persona, por ejemplo, porque vimos ahí un titular que decía que el 70% de las muertes de mujeres han sido cometidas por exparejas. El perfil arroja que las violencias de género, la violencia contra la mujer se da, porque en muchas ocasiones los hombres vienen, tanto los hombres como las mujeres son criados en unos hogares de violencia, porque la violencia es una pandemia que afecta a todos los miembros del hogar y también afecta a toda la persona del entorno. Han sido personas abusadas, tanto hombres como niños como niñas, abusadas sexualmente, vienen de hogares infuncional, porque no es lo mismo papá y mamá criar unos niños que hoy se crían con la abuela, mañana con la tía en el vecindario. También otro aspecto es el poder, la jerarquía. Recuerda que hay muchas personas que hoy son millonarias y tienen dinero, pero no han tenido estudios, no tienen ningún conocimiento, el ego se les sube y todas esas situaciones son las que generan ya la violencia entre las parejas. Pero lo más importante es la formación del hogar, el ego, la disfuncionalidad del hogar, el poco conocimiento, el criar a los hijos con una jerarquía de que tú eres mayor, que la hembra te tiene que hacer todo. Puede decir que el fundamento está en la formación del hogar. Elvania, en estos días planteábamos y hay gente que entiende que es así que el hecho de que el rol de la mujer en estos tiempos haya cambiado, la sumisión que en épocas anteriores cuando nuestros abuelos y esos años donde la mujer si se entiende aceptaba todo el hombre del jefe, el cabeza de hogar, se hacía lo que el hombre decía. Hoy día no es así. Ya la mujer sale a trabajar, no acepta, vamos a decir, condiciones que antes sí. Ya la mujer deja la pareja, deja el hogar, si se entiende que no pueden continuar. Y al parecer todos estos cambios que ha habido en la forma de la mujer ver el mundo y que el hombre se entiende que se ha quedado entendiendo que la conducta debe de ser otra o que no lo puede dejar, que la mujer tiene que estar en la casa, que debe de atender los niños, ese rol que siempre la mujer asume. Esto ha traído una disparidad que por consecuencia tiene que ver en los casos de feminicidio. Sí, fíjate. ¿Cómo incide? Eso influye mucho porque el hecho es, la mujer tiene los derechos, el hombre tiene los derechos, el asunto está en que la pareja se comprenda, en que la pareja se respete, en que coordinen lo que van a hacer porque los derechos no se han tomado como deben de tomarse porque es lo que le decía a Yan Yan. No es de que yo tenga el derecho a irme a bailar y mi esposo también que nos vayamos los dos y dejemos los hijos. El asunto es de comunicación, de tu coordinar porque el rol más importante es el hogar, es la formación de los hijos y de los hijas y cuando el hombre y la mujer, papá y mamá no entiendan que lo más importante es el hijo y la hija y que la diversión de nosotros como madre y padre es secundaria. Entonces, eso es lo que ha habido, ha habido un encuentro que no se ha tomado, hay muchas personas y muchas mujeres y muchos hombres que no han sabido tomar las decisiones de vida ni acoger las leyes como van porque está bien, nosotros tenemos derecho a estudiar y a trabajar pero por eso hay una pareja, por eso papá y mamá son los responsables de la casa y de los hijos y en todo orden prima la protección de los niños y de las niñas. Entonces, para hombre y mujer tener derecho a la diversión y a trabajar tienen que ponerse de acuerdo quién va a estar formando a la familia, quién va a estar pendiente a la familia. Luania, yo lo que veo es un ministerio de la mujer estático, a veces buscando soluciones ya cuando los hechos han pasado, se ha hecho un FODA real de todos estos acontecimientos y las medidas que hay y se ha propuesto nuevas medidas, veo que no están buscando como medidas reales que impacten directamente en la causa. Años tras años venimos con los mismos temas, venimos en la fecha con los mismos discursos pero no percibo ese impacto directo con nuevas herramientas para tratar de corregir lo que está sucediendo. Sí, fíjate, Fulvio, realmente no es solamente en noviembre que se trabaja con el mismo tema, se hacen foros, se hacen estudios durante el año entero, se toman medidas. Recuerda que el Ministerio de la Mujer supuestamente lo que nos corresponde es la prevención, trabajar con el empoderamiento de la mujer porque no solamente en la prevención de violencia de nuestras familias, también nosotros trabajamos con lo que es la formación técnica de la mujer que no tiene profesión, también con la implementación y buscarle los medios de que esta mujer se gane la vida. Este es un país que tiene dos millones de mujeres solteras, dos millones de mujeres solteras. La mujer aquí no piensa también para tener pareja, aquí hay dos millones de mujeres solteras, es decir, nosotras atacamos la violencia de la mujer por todos los sectores, eso es formando grupos, formándole equipo a las mujeres para que trabajen, entonces es una situación un poquito difícil, pero que sucede a nosotras, además de nosotros estar trabajando en la violencia de género y estar en la prevención, no hemos tenido que lanzar a la calle a representar legalmente a las mujeres, porque lamentablemente en este país no, a la mujer que no va con un abogado o una abogada no la atienden y ustedes lo saben. Nosotras tenemos sentencias, muchas sentencias doctor en este año, sí, nosotros trabajamos con la prevención, porque cuando nosotras la violencia de género intrafamiliar es un delito, el Estado que ha fracasado en la lucha, en esa lucha, el Estado debió de tener ya un programa de política criminal donde la prevención sea el norte principal de ese programa de política criminal, porque los procuradores de este país son vedetes, son bailarinas de cabaret, que lo que quieren es que le den prensa, que digan que está haciendo la cosa bien, cortando una cinta a una oficina, los procuradores, Tomingue Brito, Jan Alain, toda esa gente los que quieren estar cortando cinta, abriendo una oficina de la mujer, para nada, para que se sigan matando, y nadie se ha puesto a analizar y a pensar que lo que nosotros necesitamos es prevención, ¿por qué? porque el problema de la violencia de género no surge de un día para otro, eso es un proceso, eso es un proceso, yo comienzo, si yo fuéramos marido y mujer, si lo fuéramos en un ideal escenario, y comenzamos diciéndonos, mentándonos nuestras queridas madres, así que comienza y de ahí nos pasa y después vuelve otra vez y después viene la galleta y finalmente viene la mujer. Pero eso le digo, nosotros trabajamos en la prevención, pero nosotras, presos, presos, el que le levanta la mano a una mujer va preso, es un disparate. Como le estábamos diciendo, el Ministerio de la Mujer es una institución, es decir, nosotras, ya dentro de lo que somos nosotros, si nosotros trabajamos en la prevención, doctor, porque si no nos tuviéramos en la escuela, si no nos tuviéramos capacitando mujeres, si no nos tuviéramos formando grupos de jóvenes en prevención, lo que sucede es que el Ministerio de la Mujer es una. Es ha fracasado. Bueno, ha fracasado, pero el Ministerio de la Mujer es una y hay otras instituciones que también tienen que trabajar. Y ya como digo, nosotros en la prevención hemos tenido que ir a la representación legal para no dejar tantas mujeres y el caso de que nosotros trasladamos a la mujer al Ministerio de la Mujer, que nos hacemos cargo de la mujer, de los niños y de los hijos en una casa de cojera, evitando un feminismo. Elvania. Y eso es algo que lo hacemos totalmente hasta tres y cuatro veces en el día. Según datos estadísticos ofrecidos por el procurador, más de un 60% de las mujeres y supongo que un gran porcentaje también de los hombres no denuncian a sus agresores. El Ministerio de la Mujer ¿qué hace para identificar, investigar este tipo de situaciones? Recuérdate que aún no podemos penetrar a los hogares de la persona, pero por llamada, por llamada, exacto, por el entorno, se hacen, que pasen ese entorno, se hacen casa a casa, se visitan la familia, se conversan con el hombre, con la mujer, se distribuyen volantes de manera de ponerlo alerta para cualquier situación que puedan llamar. ¿Y no lo chivatean? Por ejemplo, una gente llama un número de eso y ese número no aparece después. No, no, no. Mira, el asterico 212 es un número de las 24 horas, el asterico 212 y el 809-272-12 que... Asterico 212. Asterico 212. Es para denunciar la violencia. Para denunciar la violencia de ellos. Asterico 212. Me excusan, pero yo eso no lo sabía. Sí, eso es así. Claro que sí, porque se han distribuido muchos materiales, se han dicho por varios programas. El asterico 212 está en todas las redes sociales. Atención a la gente. Ustedes que saben que hay muchísimos casos de gente que sabe que está siendo agredido. Asterico 212. Debiera el ministerio de empoderar a las juntas de vecinos del tema de la violencia de género porque los vecinos sí saben cuando la pareja comienza. Y los familiares también. La mayoría de las denuncias llegan por los vecinos porque se empoderan los vecinos y los clubes también. entre instituciones y realidad social sobre este flagelo. Prácticamente ya lo han dado por sentado de que es una realidad endémica como si no se tuviera ningún tipo de idea que hacer. y lo digo porque nos diluimos o nos pasamos bastante tiempo escribiendo pensamientos de relación de hechos estadísticas y tal y no ha dado resultado las propuestas ni las instituciones que están supuestamente para velar por esta situación. creo que formación básicamente y como hemos sabido sí formación del individuo y yo creo que también se están preparando ahora otros ministerios que están integrándose a la educación porque es básica la educación en la escuela la educación en la pareja se están trabajando con lo que son los padres y la madre dentro del hogar. Albán discúlpeme miren el caso de ayer me parece que fue en Santo Domingo Oeste la pareja que fue incendiada incendiada y la niña la dama casi y estaba embarazada me parece la señora que murió sí estaba embarazada ella fue se le solicitó que se quedara en la casa de acogida a lo cual ella se negó cómo impacta cómo ayuda a las casas de acogida porque pueden estar una semana dos días o tres pero no van a durar fíjate sucede que no se puede obligar a nada es voluntaria la mujer la casa de acogida es de paso pero mientras la mujer está en peligro puede permanecer ahí con sus hijos y sus hijas tiene alimento medicina enfermera psicóloga abogada y todo pero es que estamos luchando contra un sistema muchas veces las mujeres se resisten la mujer que el día de 25 fuimos a buscar a Cabrera el otro día me llama la coordinadora de casa de acogida que dice la mujer que la vaya a buscar otra vez y el procurador fiscal de Nago me llama y dice que por encima de su cadáver que no se sabe cuándo esa mujer va a volver allá a su territorio porque parece que es un vacá el hombre ¿cómo hace un vacá? oh gana con una pistola con un mento lo que habla es un ministerio público espérate déjame terminar entonces dice el ministerio público que no que esa mujer hay que dejarla porque ese hombre está detenido y esa mujer no puede ir por ahí entonces ya tú sabes nosotros estamos luchando contra una oye bien el día de los votos mire el día de los votos una servidora estaba trabajando en la votación y a las cinco y media me llaman de una casa de acogida que traen una mujer porque agarró el niño y lo puso en huerca de hambre en la casa de acogida y dijo que se iba a tirar por la verja oye ustedes no saben porque nosotros estamos oye bien y a esa hora me traen la mujer y yo salgo dejo el trabajo que estoy haciendo y oye bien la mujer aquí me dijo que era en una calle que vivía y que hay que vivo ¿para qué? para escaparse y en el momento que el chofer se paró yo le dije al chofer no, no te pares aquí porque esa no es la calle que la señora me está diciendo que vivía dice ya pero es la que se soy yo y en el momento en el momento la mujer se bajó con el muchacho y salió corriendo oye esto hay que estar dentro señores para saberlo es difícil muchas gracias es muy fructífero este panel estamos a la orden cuando ustedes quieran podemos traer la abogada la psicóloga que está trabajando mucho con las parejas y esto es muy fructífero pero oigan bien hay que tener el pie el pie en el zapato para que ustedes vean de ambos lados malas instituciones con las carencias con la dificultad y con toda la situación de años bueno gracias a Albania Peña directora provincial del ministerio de la mujer por esta entrevista por todas estas informaciones gracias gracias a ustedes gracias a ti nosotras vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa no se pierda de mañana buenos días estamos de vuelta con ustedes mis amigos este programa este programa aquí no hay pausa aquí hay pausa para el televidente nosotros seguimos yo pienso que las damas tienen que tener conciencia de ese dato que se dio ¿cuál es el dato? hay dos millones de mujeres a las que nadie le pone caso que debiera no la fue así no, no la fue así no, no la fue así posiblemente quieran quitarse en esa atadura también no, no espérate Socrates que fue lo que ella dijo que fue lo que ella dijo soltera 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 ¿qué quieres decir eso? no me le han puesto caso no necesariamente no le han puesto caso puede ser que haya recibido mi vida de atadura es una población de cuantos de 10 millones el último censo y dos millones lo grande de todo eso que de la que están dentro de ese número se pongan diarica y después se ponen diarica que quieren que tú le dediques más de un día tenemos una llamada, buenos días buenos días, adelante eso nos sentió bueno buen día señora bendita o no sé si me dice bendita de la mujer es muy difícil ¿cómo fue? repita un policía él dice que para cuidar a la mujer es muy difícil porque había que poner un policía en cada casa ah no se puede, no alcanza gracias por tu llamada gracias por tu llamada bueno, vamos a escuchar el tema de Francis Rodríguez don Francis buenos días buenos días, miren este lunes aún los partidos están ya concluyendo las inscripciones por eso que casi nadie ha lanzado con excepción de lo que fue el sábado aquí los candidatos oficiales de los Juntos Podemos Somos Fuerza del Pueblo en fin pero algo que en el fin de semana estuvimos socializando y tuve la oportunidad de conversar con Almedo Cava del PRM presidente local me hizo unas explicaciones que finalmente ayer que estuve en Santo Domingo hasta llegué apenas anoche a las 2 de la mañana a San Francisco porque la Junta tenía una especie de carga en cuanto a lo que es el sistema pero que penoso es que con tanto entusiasmo se haya proyectado una serie de alianzas con el PRM y que le haya dado la oportunidad al PRM de encontrar un un momentum en que eleva su su oportunidad de ser gobierno pero lejos de ahí en lo local lamentablemente como ha pasado en otras ocasiones en el mismo grupo que negociador que para mi fue es una torpeza y aunque crean yo le voy a aceptar las excusas a nuestro amigo Almedo pero en el fondo había un ingrediente que ya lo había advertido yo de que Siquio podría venir siendo un elemento nocivo a una posible alianza en lo municipal porque del momento aparece y algunos de los negociadores aquí se empeñaron en eso sabemos que de la otra parte había una resistencia no aceptar por lo de Juan José Rosario pero el punto nodal era la unificación de criterios para competir con el Estado porque oiganme ciertamente que los partidos debemos entenderlo a posición de que no es contra Gonzalo ni contra los municipales es contra el Estado que está por encima de todo está en juego el liderato de Danilo Medina el hecho de que se esté bailoteando un candidato que no arranca que no tiene la oportunidad para ser gobierno está en juego quien lo impuso y yo creo que eso si debe preocuparle y el PRM finalmente ha tenido la oportunidad de tener o como yo diría conservar la alcaldía de San Francisco pero en estas condiciones y con esta fórmula tendríamos que ver qué acontecimiento favorece como una especie de de punto luminoso para ir solo sin la coalición que en el futuro sabemos que tenemos un compromiso en lo congresual pero espero que Luis Abinader y el PRM no se inudilen no se vuelvan locos por el momento porque las cosas aún que no se están creyendo ya triunfadores en cualquier circunstancia no es así tú entiendes que se le está subiendo algo a la cabeza lo sumo a la cabeza en cualquier circunstancia no son ganadores enfócame enfócame vamos a escuchar entonces a Fulvio eso es un discurso divisionista claro que sí pero hay una alianza que crea una grieta es que es una alianza que ellos me refiero a aquí en San Francisco si estuviésemos así las alianzas no existirían bueno a la que existen en condiciones de ganar ganar ustedes dañaron aquí y me refiero porque mi ámbito es aquí lo municipal o sea tú estás diciendo que ya mi ley no es la alcaldesa no no pero cómo fue que lo dañaron que fue lo que hicieron para dañarlo ya recuérdate que vamos a entrar como fuerzas que fue lo que hicieron para dañarlo colocaron a Siquio y era una candidatura el problema es de Siquio entonces no no de Siquio no de ellos los negociadores pero una pregunta Francis ya es oficial porque el PRM tampoco se ha pronunciado no ya no hay tiempo ya nosotros anoche anoche estábamos reunidos y la noticia de la vicealcaldesa será una bomba en San Francisco de Macorís una bomba la vicealcaldesa que va a acompañar a Siquio en Eje de las Rosas será una bomba aquí en San Francisco de Macorís bueno lo único que yo le advierto es pero dilo yo le advierto es lo único que yo le advierto lo vas a ver hoy y lo he hecho como forma de reproche este y no era doña de PRD ¿cuál? no porque entonces ellos tienen que aceptar los regidores que están propuestos para esa alianza que no no fue de la fuerza del pueblo tiene que ser de la fuerza del pueblo de una familia de una familia respetada de una familia respetada de una familia de entrega al desarrollo de San Francisco porque tienen ellos que aceptar los regidores de lo contrario eso no se va de una familia que sabe hacer trabajos sociales y comunicar con el pueblo bueno Dios lo acompaña miren en esa parte en esa parte miren que miren que actitud la de mi compañero Fulvio entusiasta y de todas maneras en la fórmula cuando le metieron desde el palacio y el PRD ese ingrediente ellos se están reactivando en el entusiasmo porque saben que en el fondo metieron la pata de todas maneras cuidado si tú lo que estás tú lo que estás es herido porque de alguna manera el apoyo del PRM a esa fórmula te beneficiaba a ti con tu condición de candidato no porque si el pueblo está consciente pero si en este momento si ya anoche yo firmé a mi izquierda el candidato a regidor por la fuerza del pueblo excelente candidato es lo que le digo excelente candidato es lo que le digo nosotros nosotros tenemos la coalición 12 partidos para la fuerza del pueblo buenos días a lo buenas adelante buenos días ya eso de con la visita de el penco el penco ¿cómo estuvo eso? ¿cómo estuvo eso? no, no, no yo soy nacida y criada Sócrates me conoce yo soy nacida y criada en la Sánchez con José Reyes Sánchez con José Reyes de la Sánchez a la Inver ahí no había a donde Rufino el que conoce eso ahí la cosa de de Rufino que venden aceite para vehículos ahí no había no había yo fui oyeron paledeísta solamente yo solamente fui para ver ahí salía la gente oye ahí salía la gente con paquetes de de suéter que no lo querían y frente a mi casa ahí lo dejaban mi casa oíste Tony Pichardo ahí hay cosas barricas para echar basura y eso lo llenaron todo porque recogieron la basura para que no diera basura por ahí y ahí lo echaban todos los suéteres todas las gorras y decían y lo último que yo lo vi personalmente como cuenta tengo que darle a Dios que un grupo de tígeres que recogieron para buen chivo salían con los 500 pesos en la mano y decían vámonos para el punto de la vida de 17 vámonos para el punto ¿cómo era que decían? mira 17 y un punto ay Dios mira la foto mi doña mira la foto aquí en relación a lo que se refiere de las pocas fotos escucha Francis ¿qué pasó? espérate un tirate ahí después que hablaste de la 17 hablaste de mí no no en el tiempo de Francis ah bueno ahora sí de las pocas fotos que se subieron a las redes de las pocas fotos que subieron los peledeístas danilistas esta fue una y si se fijan la cortaron de este lado porque el amplio o sea si la si la dejaban como estaba o como se tomara para tomar todo el panorama se iba a ver del vacío yo estuve yo estuve en el restaurante de un negocio yo subí oye oigan yo subí de la de la Emilio Prudón y crucé que estaba puesto frente a aquí no me corten a la señora quiero decir algo yo estuve yo estuve yo estuve en un restaurante de un negocio vecino en una reunión particular cuando salí me encontré voy a mencionar nombres me encontré con Moncho un agricultor de Los Peinados en esa actividad me encontré con Hugo un agricultor de Guaraguaro en esa actividad me encontré con José uno de de las coles de la Garza abajo también en esa actividad pero estaba en la cafetería nada más no no y me encontré con un amigo mío de Samaná que estaba ahí también ah pues entonces está bien no no pero espérate pero espérate espérate para tan poca persona para tan poca persona que habían ahí y que fueran de otro lado y que fueran de otro lado eso simplemente es un fracaso aquí ni se sintió que había que había un candidato de todas maneras es interesante el ambiente político y por eso le advierto a los amigos que nosotros estamos conscientes de que es el momento del PRM que está en un buen espacio pero la fuerza del pueblo la coalición y la hemorragia que se está dando de la otra parte y la actitud del presidente de la república en cancelaciones masivas a todo lo que se parezca a Leonel es un ingrediente que creo que más bien más mal le hace más mal que bien a sus propias pretensiones porque está creando un ambiente de desasosiego e incertidumbre en su sector la política tenemos que ven acá tú no la tenías para ahí me estás poniendo la música no 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 habla habla entonces concluye entonces no hay problema a todo esto esperemos que también va a estar en el ruedo la coalición de partidos la fuerza del pueblo y si anuncio que ya anoche fui inscrito como regidor bien felicidad candidato ya candidato pero con cuanto tu cuenta espero la benevolencia en efectivo compañeros con cuanto tu cuenta en efectivo oye tu amigo recuérdate que el regidor no 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 me baraje dime con cuanto tu cuenta yo ahora mismo cuento con el favor del pueblo no va a ganar que nos conoce no va a papás y si es para una transacción no le estaría yo cumpliendo la transacción en política nos están trayendo nos han traído bastante problema así es porque fíjate una cosa ya yo sé que aquí hay candidato a diputado pero lo dieron los cargos si no hay repartición de fundita y cajita eso no es verdad que hay y tu tienes razón bueno tenemos mucho ahora bien lo que debe de surgir en este en la conciencia social es de elegir aunque tu parezca aunque parezca no va a llorar búscate cuatro si quieres ganar entonces no 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 estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso ya que se prese que el va bien entonces cuando nosotros hacemos esta propuesta y la propuesta de los partidos de oposición y la coalición y entre ellos está incluido el PRM porque no el PRM que es el que se está creyendo que tiene a Dios agarrado y una pata no 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 pero tenemos pero no llega al 50 tenemos que ser lo más consciente para producir el cambio que la sociedad dominicana ha exigido por años de los políticos y de los partidos ya la crisis de los partidos solo se se frenaría si la actitud de los políticos que ocupamos cada uno de ellos cambia hacia la sociedad y nos empezamos a ver diferente con oportunidad de avanzar ese es mi criterio en este momento y venceremos venceremos entonces nos queda bien venceremos excelente 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 muy bien yo voy a decir yo voy a decir muy bien buenos días buenos días buenos días buenos días agárralo ahí el escenario es tuyo pero después de la llamada adelante saludando a Francis gracias gracias candidato no no ya es candidato quiero decidir que yo estuve en la actividad del sábado y parece que la señora se habló y yo estaba en lugares diferentes eso es la pasión política a mí me tocaba estar en la carima pero quise bajar a la multitud que estaba ahí y tuve que estacionar y lo cerca la parada en agua mande la foto al whatsapp y desde que yo llegué a la cuadra estaba en un ángulo de 90 grados para ambos lados para ambos lados había muchas personas mire mire y por qué fue que lo hicieron ahí y no lo hicieron en la libertad si es verdad por qué lo hicieron en la libertad y por qué lo hicieron ahí y no lo hicieron porque no cabían que en la libertad no cabían vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar es de la M. Cepeda que le habla que me conozco Rafael Cepeda si Cimentel yo estoy le estoy diciendo que estoy en el PLD y me tocaba estar en la carima sin embargo quise estar abajo con el compañero candidato Nelly Arenoso Nelly Arenoso que estuvo en Arenoso estuvo en Villa Riva en Castillo en Cimentel por lo menos yo pasé en Arenoso y en Castillo y no me regresé a Castillo porque me quedé acompañando en el muestro que tenía y yo creo que la señora es decir que recogieron a la honra que le había que presentarle a Castillo se le había asignado una nota y se le bajó se le bajó en asunto del presupuesto el 25% o sea que estábamos en capacidad de llevar más personas y se puede ir a la parada de la guagua que van para la capital y se ataquilaron todos sin y luces de 350 pasajeros para que llevara toda la persona y faltaron vehículos ahora el que hubiera una persona de acto un técnico seguramente y el director del distrito que aflera seguramente tenía que estar sí de todas maneras gracias 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 amigo pero de todas maneras hay que explicarle a la gente que lo que tiene que ver y Julio sabe de eso con elecciones que son municipales no van a aglutinar tantas personas porque no las municipales no provocan una efervescencia como la presidencial eso es una realidad independientemente me dieron tú lo vas a averiguar con el PRM ahora cuando sea la presidencial tú vas a ver más entonces qué es lo que tú querías decir señores tenemos el whatsapp tenemos el whatsapp y es que independientemente vamos al whatsapp que la gente quiere oír sus mensajes el whatsapp vámonos para el whatsapp yo quiero decir que independientemente de que mi compañero Francis está en la fuerza del pueblo y que está cerca de una gente que yo no me caen bien pero que yo apoyo a mi compañero Francis muchas gracias ahora lo que esperamos es que tú hagas campaña por Francia por eso lo estoy diciendo públicamente en la regiduría lo apoyo a él la regiduría muchas gracias hermano un municipalista bien vamos a ver y tengo el dato de que cambiaron de lugar para la actividad sí sí claro porque no o sea donde iba donde se iba a hacer había información oíste nosotros sí ajá a Carolina cambiaron sí lo cambiaron bueno iniciamos esta muchachita con el 0704 buenos días por favor un llamado a los compañeros motoristas que por favor no pasen en semáforos en rojo ni pasen cuando otro vehículo está detenido el paso pues es una forma imprudente y se exponen y exponen a otro provocando accidentes innecesarios gracias muy atinado el llamado del magistrado Rosa bendiciones Gerald Rodríguez nos manda a felicitar a Juan Alvarado ahí está felicidades es que estamos cruzados no vemos de vaina está cruzado está cruzado los whatsapps no se están viendo en la pantalla lo que estamos viendo aquí no es lo que está saliendo en la pantalla vamos a hacerlo desde la pantalla entonces sí exactamente trae la pantalla para acá vamos a bajar ahí está Jesús Vargas que nos manda ese buenos días vamos a ver gracias por el sticker y en relación a la pregunta del día la pregunta del día es la siguiente vamos para contextualizar está usted de acuerdo con la propuesta de Kike Antún de construir un muro en la frontera con Haití para detener la migración ilegal esa es la pregunta continuamos para ver sus respuestas Kike Antún José Antonio de San Francisco Alguacil José Antonio ¿cómo que Guacil? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo se gastaría menos que teniendo todos esos militares allá pero como quiera no se va se vuela Rigo García dice estoy de acuerdo con New Jersey nos escribe Rigo García antes los militares catalogaban a que los mandaran cuando los mandaban a la frontera como un castigo ahora pagan para que los manden allí ahí radica el problema no habrá muro que detenga el trasiego de documentados ni aquí ni en ninguna parte del mundo ¿saben ustedes que hay 17 kilómetros construidos por el vago presupuesto de Haití hecho por Haití lo que tenemos es que continuarlo seguimos con un video de ella que está de fiesta de cumpleaños felicidades un video un video ahí está felicidades felicidades que cumpla dos años más vamos vencedita ella estará dentro de las estadísticas continuamos hay que ver si está entre los dos millones eso es relación al dato que daba vamos a ver a Ricardo Tejada dice vamos con Ricardo podemos estar de acuerdo con los mismos guardias los mismos guardias pasarán por la puerta por dinero con cuáles recursos se hará si para todos un préstamo 9889 el dato nos lo corrige Fulvio porque tuve como un cruce ahí con el dato que es de 10 infectados que dos no lo saben muchas gracias querido Almanzar desde Samana si está de acuerdo con el muro Sonia de la Toribio Camilo dice si estoy de acuerdo que se detenga la inmigración ilegal William Nureña dice que si que está de acuerdo continuamos Rafael Díaz dice gracias gracias Rafael esa es una publicidad la puede comunicar con nosotros muy bien continuamos con Juan Santos buenos días felicitar a Caroline Abreu quien está de 12 años de parte de su padre felicidad la vieja escuela es muy aburrido para los jóvenes vamos la nueva escuela seguimos seguimos continuamos esa foto es de Benedito Benedito acaba de ser premiado como el ministerio público de mayor desempeño en este año yo quiero felicitarlo porque la verdad es una persona muy dada a su trabajo servicial colaboradora felicito de todo corazón a mi amigo y ex alumno Benedito nos inscribimos en esas felicitaciones de mi parte también también hay que decirlo bueno Rudy de los Rieles dice lo primero que hay que adesentar el cuerpo castrense ya que un por ciento elevado contribuye al tráfico de haitianos y luego el muro francisco de la urbanización aumentaría de precio el trasiego ¿sabes? dice que sí que está de acuerdo bueno que se haga el muro Eddie Stone nos dice bueno yo lo que sé es que la masa trabajadora del país la masa popular o sea la mayoría está frustrada con este sistema de gobierno mayormente por la inseguridad cuando un gobierno trabaja mal la sociedad honesta se frustra ese es otro tipo de honestidad sí seguimos Leonel Ureña dice buen día amigos de mañana en Villa Arriba la visita del Penco habían 28 personas no, no hay veneno en su parada seguro que había seguro que había algo más no puede ser no puede ser es imposible solamente los funcionarios no puede ser no puede ser el jipeta el jipeta no lo llenan cero cuatro había más de 28 en su habladuría sigue escribiendo Leonel cero cuatro ochenta y ocho no lo estoy escribiendo yo no lo estoy escribiendo buen día para todos nos dice el cero cuatro ochenta y ocho buenos días Ondina de la Cruz del sector Santa Ana nos dice buenos días mis amores esta era la cosa está cortada está cortada que la amplíen desde allá mira los espacios en blanco están en blanco los pasos está cortada la foto está cortada la foto está hecha claro eso no tiene importancia no continuamos buenos días vamos a ver qué dice Ondina eran las personas esas eran las personas que participaron en la actividad y cambiaron de lugar porque el sol estaba desfrago no 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 por el sol por el sol lo que pasa es que la blanquitud no se permite que le dé mucho sol somos tontos, pero no tanto no había gente, Rosario Aventura de San Martín nos manda este sticker, buenos días tenemos más mensajes, lo vamos a conectar no se han podido ver todos vamos a la pausa, cuando regresemos hay más contenido del programa ahora que viendo lo bueno por el sol hay un pleito bien mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana y si usted quiere tener una buena salud bucal póngase las manos expertas del doctor Vargas en la clínica dental doctor Vargas también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomacilofacial las manos de seda con servicio en el materno y también en Salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 en el 809-290-7383-829-766-1666 clínica dental doctor Vargas sí señor hay que visitar el doctor Vargas para tener una sonrisa y extendió los especiales hasta el 15 de diciembre hay que ir, hay que ir pero en qué los especiales en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, especial, especial, en todo especial en todo, en todo, en todo, en todo, especial, eso es increíble mire, mire mis amigos, el pleno de la junta central electoral dispuso que los funcionarios públicos pueden participar en actividades proselitistas electorales siempre y cuando sea fuera del horario laboral dispuesto por el ministerio de administración pública una resolución del órgano de comicios, la número 3319 señala que los funcionarios públicos que tengan bajo su responsabilidad el manejo de recursos económicos o bienes del estado no podrán disponer de dichos recursos o bienes en provecho de ningún candidato estas decisiones vienen como respuesta a la petición que hiciera el partido revolucionario moderno sobre la participación en actividades políticas del presidente de la república Danilo Medina así como de funcionarios públicos con responsabilidad en el estado todas las resoluciones que están saliendo de la junta en los últimos días como que están medias raras es para apartarse de ser el árbitro más idóneo y está jugando con este pueblo lo que yo te digo es como que favorecen demasiado al palacio todos los presidentes que hemos tenido han hecho campaña si no son candidatos por el candidato de su preferencia no le podemos negar eso a Danilo el todo no se justifica Amado está bien vamos a seguir en lo mismo pero no hay razón para negárselo a Danilo esos funcionarios que tienen recursos lo hizo Yonel, lo hizo Hipólito, lo hizo todo lo mismo esos funcionarios hasta Jorge Blanco esos funcionarios que tienen recursos en sus manos ¿qué garantía me puede dar a mí la junta central electoral que no van a usar esos recursos? ninguna, ninguna garantía es que mira ¿cómo ha ido la junta hasta ahora? las pancartas de Gonzalo están en todo el pueblo eso es cierto pero también está en la de Leonel que ambas deben ser desmontadas Camino a Santiago por ejemplo Camino a Santiago yo he visto algunas de Gonzalo que entiendo que la junta central debería mandar a quitarla pero igual también hay de Leonel que también deberían ser desmontadas todas porque la campaña de ellos no ha abierto e incluso creo que en el discurso yo no estuve presente creo que en la actividad que se dio aquí de la proclamación de los candidatos municipales creo que Gonzalo tuvo una participación donde él dijo que con él y el partido unido el PLD ganaba pero se está refiriendo a la campaña presidencial y creo que a Gonzalo ni a ningún candidato se le puede permitir eso o sea en ese tipo de actos quienes tienen que tener la participación y hablar específicamente de la campaña municipal no de la presidencial y entonces eso se convierte en una campaña anticipada y la ley se lo prohíbe tanto a Gonzalo como a cualquier candidato presidencial o congresual la junta se contradice cada vez que abre la boca y desde febrero ha estado emitiendo resoluciones de las cuales no ha cumplido y finalmente lo que da como opinión es que los tiempos no le han favorecido la junta se canta y se llora la junta ha dado más que muestra de de ser parcial y de favorecer un solo sector ese no es el tema papá un momentito no es que el tema es el asunto él va para allá por él está introduciendo entonces él es un ponderar él es un maestro de la ponderación y cuando hace conclusiones conclusivas como constitucionalista sabe que debe motivarla y debe justificarla por lo tanto no nos extrañaba que la junta tuviera otra actitud sobre esta resolución acerca de lo que se le había planteado de evitar que el ministro o los ministros utilizaran su investidura que obviamente nos no dejan las yipetas y salen en sus carros particulares obviamente no dejan los recursos y salen con sus chequeras propias no sale con el aval y gastos de sus carteras que en definitiva si se ha producido una ruptura de la tradicionalidad política del 6 de octubre para acá debe empezar a dar muestra institucionales la junta y todos los partidos como yo he dicho de que vamos a ser diferente de lo contrario será más de lo mismo Francis pero como tú controlas por ejemplo como tú le prohíbes a una persona que tiene derechos a que participe fuera de su horario en el caso de que lo tenga en actividades proselitistas por ejemplo suponer los sábados y los domingos que cuando se están llevando a cabo las actividades y los funcionarios si nos llevamos de la norma y de la regla simplemente que se cumpla prácticamente serían presos no tenemos una llamada a lo buenas a lo buenas a lo buenas los debiéramos los debemos ver a lo buenos días en su vehículo propio adelante en ropa de camisa correcto y sin ningún tipo de séquito que le siga a lo buenos días buen día buen día la policía es muy difícil y me sumo al comentario de Francis en lo que refiere a el hecho de que personas que trabajan en entidades del gobierno hagan campaña o realicen trabajos de campaña fuera de horario porque porque tú tienes un país donde no hay ningún tipo de control y lo vimos en la primaria o sea gente que en sus horarios de trabajo estaban haciendo trabajos de campaña uno de ellos fue el del ministerio de trabajo mire usted uno que se supone que debe de conocer más que cualquiera pero también vimos casos de gente ese viene siendo el gerente de recursos humanos del estado aunque no lo es que es camejo pero el problema es que hacemos o sea teoría teoría que hacemos ya yo lo dije lo que Francis plantea está bien que usted puede participar pero y es verdad no vaya con lo cual ¿lo va a parar quién? bueno la autoridad debería ¿quién lo va a parar? que se cumpla la ley punto a un ministerio a un ministerio de cualquiera ¿qué policía lo va a parar? por ejemplo el ex gobernador de la provincia ¿quién lo va a parar? nadie lo va a parar eso es pedido de tiempo tenemos una llamada a lo buenas que es prohibido prohibirlo sin tiempo a lo buenas al ángulo de la institución adelante Juanito me está dando la razón adelante sí oye Carolina ajá a diga sí ¿cómo está el corazón? hola hola bien bien eso que es lo que tú dijiste ahorita de que era de una dirección a otra sí para confirmar primero fue en la José en la José con libertad era la proclamación y después la cambiaste para la espera con perdón para la Sánchez con Inver con Inver la cambiaron ahí entonces la hija mía trabaja en Claro ella salía a las tres y media ella acogió para allá porque ella se arregla en un salón que queda en la José entre medio de la Sánchez y la Monó y ella estaba ella se estacionó en gracias por su llamada muy amable pudo entrar sin problema el problema de lo que se comentó aquí alante o sea nosotros no podemos legalizar la participación de la figura del presidente de la república en política bajo el argumento de que otros lo han hecho cuando se cometen violaciones a la ley y las personas no lo reclaman el juez puede ignorar de esas violaciones puede aunque tenga la facultad de sancionar pero si se produce una violación y se reclama el juez está obligado a darle una respuesta a eso entonces el hecho de que los presidentes anteriores hayan hecho lo que quisieran con el cargo no habilita que a Danilo Medina haya que permitirse no hay ninguna razón para permitírselo si viola la ley pero la ley tampoco le prohíbe si el asunto el asunto el problema es que aquí entran otras cosas que no tienen seguramente que ver con la ley sino con aspectos éticos y con aspectos morales que nosotros no lo tenemos si nosotros tuviésemos una sociedad o una comunidad de dirigentes políticos que tuvieran el mínimo criterio ético no hubiera necesidad de poner una ley para que ellos tuvieran que trabajarlas en países avanzados Estados Unidos Europa eso no es necesario usted no ve un cabrón electrónico inaugurando nada y haciendo vaina porque esto aquí esto es un relajo un desorden aquí es un patio nosotros no tenemos avance político pero participan en las elecciones ¿quiénes? ¿se involucran ellos? no pueden involucrarse con el cargo yo digo coger una inauguración para venir a promocionar a un candidato político ah no no porque ya eso se prohibió claro 40 días antes de las municipales no puede haber inauguración ayer se hizo eso se hace todos los días lo que te quiero decir es que no es cierto que con la que la junta tenga la autoridad para impedir eso ah bueno pedirlo para la autoridad tú sabes que yo quisiera para decirlo de boca tú sabes que yo quisiera que la junta la junta está facultada para darle educación a los militares electorales para que prohíban la venta de cédula a todo el mundo ahí como si eso fuera un mercado y sin embargo la junta no hace nada es la primera que lo ve es la primera que no instruye a los militares electorales lo que pasa es que si no lo hacen en el colegio electoral lo que hacen es que en un colmado toda esquina más para adelante lo hacen sí pero va a tener entonces el pueblo que tomar la justicia en sus manos y hacer entonces un derramamiento de sangre que se puede evitar mira Sócrates plantea qué soluciones solo es teoría lo que estamos vamos a decir diciendo acá lo que plantea la gente en los medios lo mismo que dice la junta solo es teoría el hecho de que no se cumple de que no se cumple con estos requerimientos la compra de votos el hacer campaña a destiempo los funcionarios hacer campañas en horarios laborales el uso de recursos es muy difícil de controlar esto ahora bien se supone que hay una institución encargada de regular todo esto de fiscalizar todo esto si esas son sus competencias fundamentales aparte de por supuesto organizar todo lo que tiene que ver con las elecciones pero si no cumple con ese rol entonces no tienes razón de ser y nos vamos a pasar toda la vida porque estas acciones no son solo propias de este gobierno son de todos los demás ¿qué te dice eso? porque aquí hay dos niveles de reflexión el tema del ser y el deber ser lo que pasa que nosotros nos descantamos por el deber ser porque es más fácil y más cómodo vivir de esa manera por eso yo decía si todos lo han hecho ¿por qué no puede hacerlo Danilo? entonces no eso te dice que hay un problema grave de institucionalidad en el país y si miras a resolverlo y si miras a resolverlo si miras a resolverlo Hipólito Mejía Leónel Fernández ahora Danilo Medina que vamos a tener todo el tiempo elecciones viciadas gente que hace lo que quiere como siempre y no tendremos resultados satisfactorios y la gente sentirá que no hay un nivel de transparencia y que no tiene la garantía de unas elecciones limpias hay que resolverlo había alguna gipeta con placa oficial que identificara algún ministerio Amado yo no fui a la gente porque ya ha habido hablado de que no había gente son fotos arregladas no hay que ser un técnico perdón ya para tú saber que son fotos cortadas yo creo que por algún lugar se empieza lo primero es que hay que establecer que la ley vigente la ley electoral no prohíbe que los funcionarios públicos participen en actividades lo que sí prohíbe es que usen los recursos y Francis decía ahorita de manera correcta que es lo que se les debe prohibir a los funcionarios que no pueden utilizar los vehículos del estado que no pueden utilizar el dinero del estado que no pueden utilizar el séquito por ejemplo los que tienen seguridad y los que tienen empleados no lo pueden utilizar ahora bien fuera de todo eso sí y yo mencionaba aquí un caso por ejemplo de un funcionario como es Juanito antiguo ahora que es director de los comedores económicos él no usa nunca un vehículo oficial o sea nunca lo utiliza nunca o sea él en sus actividades personales siempre utiliza sus propios vehículos tú no lo puedes prohibir a Juanito por ejemplo que participe en una actividad cuando él siempre anda en su vehículo y cuando él no anda con una seguridad del estado la ley la ley tiene un predicamento la ley tiene un concepto dice está prohibido tal cosa y cuando lo violen ¿qué van a hacer? ¿cómo pasó en las primarias? es que eso es es que eso es pura poesía es que eso no se sabe nada pero oye Socrates por algún lado se comienza pero no me digas que el cual de un lado se comienza es que ya eso es recurrente pero está bien pero ya se prohibió cuando vaya el secretario de educación con 74 y está atrás del con 76 policías que tiene no debe ir no o van a parar o 5 autobuses llenos de computadoras para darle lo van a parar en relación a eso ya se prohibió que el estado por ejemplo el gobierno pueda hacer inauguraciones 40 días antes de las elecciones municipales están prohibidos y 60 días antes de las elecciones presidenciales por lo menos por ahí se comienza ya vamos obligando las cosas bueno pero tú sabes por qué por la corrupción que hay ahí y la vinculación y la vinculación que hay no se va a controlar nada con eso no se va a controlar nada lo vimos en la primaria o sea no nos vamos a enfocar en las elecciones que vienen lo vimos en la primaria funcionarios en horarios de trabajo haciendo campañas eso no debe ser y el uso de los recursos y personas que trabajan en entidades financieras haciendo trabajos políticos también lo denunciamos acá y lo hablamos y señoristas tomando moe sencillo 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 en plena campaña chévere chévere como dinero del pueblo no de ellas cuando Sogra te dijo Chercha me acordé de un mecánico que un día compró un motor americano para poner solo un carro y le sacó todo el sistema de filtro del aire para que no tire los gases y digo ¿y por qué tú le quitas eso? eso es Chercha los americanos yo lo que sí creo que ha ido mejorando porque incluso los canales de televisión antes se ponían publicidades de que a ellos les daba la gana y ya no ya eso se ha regulado por lo menos los afiches se han regulado y la publicidad por lo menos en los medios de comunicación se ha regulado entonces ya estamos comenzando a cambiar como sociedad no podemos ver todo por el lado negativo o sea ya se ha regulado una parte entonces tenemos que ir mejorando la cosa es que usted cogera un sofismo para tratar de explicar algo aquí nadie está hablando de que todo de manera negativa porque los que buscan el diccionario esto es un problema de explicar todo de manera negativa estamos explicando un caso concreto la junta central electoral en materia que no sean regir las elecciones lo que tienen son funciones decorativas la junta no ejerce ninguna función sobre ningún funcionario ni tiene autoridad para ejercerlo no lo tiene pregúntale no habla de esa vaina eso es perder tiempo vea el departamento de publicidad de Telenor para que tú veas que aquí no se pudo poner publicidad antes de la fecha acordada eso es importante pero eso no tiene que ver con que los funcionarios hagan apoyarlo pero se va mejorando es que no podemos ver todo por el lado negativo se va mejorando él es un muchacho con esperanza de que las cosas sean diferentes no con esperanza sino que hemos ido mejorando vamos a ver lo que dice el whatsapp vamos a ver lo que dice el whatsapp tenemos todavía muchos pendientes que lleguen que lleguen dice Marisol Monegro adelante Marisol Monegro no estoy de acuerdo con el muro pero si que se controle la inmigración menos muro más puentes un muro industrial debería construirse un muro industrial y aprovechar la fuerza laboral en este sondeo hecho por de mañana este día lunes 2 de diciembre ganó el muro eso no va ganó el muro fuimos los proponentes de la fuerza nacional progresista como alternativa lo ha hecho Estados Unidos no 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 pero en principio no 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 Kike Antun está unido a la misma campaña eso es a raíz de la propuesta la propuesta de la fuerza nacional progresista no con intención peyorativa señores sino con respuestas no se va a callar nunca habló adelante adelante oye furvio mejor usted había sido candidato y no si que van a un matadero y allá le están pagando un buen sueldo al gobierno ojalá yo atención atención al PLD atención al PLD deberían tener un buen sueldo gonzalo gonzalo un sueldo para allá pero yo la otra parte que dijo que era preferible tú que tú piensa de eso y yo de regidor también no va a decir nada no va a decir nada no va a decir nada le agradezco a la señora yo no estoy en campaña vamos a volver al whatsapp esa fracicula hay partidos y personas que son expertos en De Baratay Alianza vamos a volver al whatsapp es fuerte Delio Delio nos dice es compañero que conoce que son los que manejan eso ya ya imagínate tú yo estaba ayer todavía señores procurando por una astuta idea tú sabes que me dijeron vamos a volver al whatsapp tú sabes que me dijeron a mí tú sabes lo que sería ya de poner las armas y no incomodarnos sino con el objetivo de unirnos una candidatura ok ya exigió pero que la fuerza del pueblo estuviera ahí con Luzelene Plata y los cuatro regidores que conformamos la coalición vamos a volver al whatsapp por favor vamos al whatsapp vamos al whatsapp vamos al whatsapp dice Delio Antonio Mercedes ay Dios mío muy buenos días pero que es eso pero por favor estamos con una paga que es lo que dice señor a esos profesionales de la información acuérdense que el penco recuerden que solo el penco pero bueno solo en la mente de él y de Danilo piensa que van a engañar al país y esa actividad fue una demostración de que el país está despierto ay aquí está no me le den más café al cham como fue que no leí si se que dice que para el penco y Danilo creen que van a seguir engañando al pueblo amado eso felicitaciones una persona entusiasta buena amiga excelente profesional a tuve felicidades felicidades le pusieron la de los joven porque naturalmente no podía poner la cosa aburrida una canción aburrida una mujer muy elegante y que está de cumpleaños felicidades ya nos veremos Dios mediante en el día eso por nuestro propio pecunio y no mío de amado mira porque la propuso en principio la magistrada amado tiene su vacanería yo creo que el amigo televidentio se equivocó porque felicidades Jesús Vargas mandó esta foto y que ese Gonzalo no eso es lo que se ve muy bien eso se ve que es de clase eso tiene muy buenas condiciones señores pero lo de esta gente personal y es una mula es una mula tú sabes que yo sé yo sé de dos millones de hembras es una mula seguimos seguimos continuamos con Renaldo Hernández usted sabe que alguien ayer domingo en la capital en la tarde cuando yo llegué me dice ven acá tú sabías si el Gonzalo tiene un grado de autismo diablo continuamos Renaldo Hernández dice y las elecciones del colegio de abogados para cuándo el día 7 si usted no siente mucho asunto aquí es porque no hay competencia así de simple bueno no hay competencia y porque ustedes no son candidatos perdón porque ustedes no ustedes conforman alguna plancha pero alguna función después vamos a la pausa señores ahora es que viene lo bueno vamos a decir no es Josicú la legión extranjera señores estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana la pregunta del día es está usted de acuerdo con la propuesta de Kiki Antun a Francis no le gusta eso de que la propuesta de Kiki Antun no 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 me hice la aclaración porque todo el mundo sabe de dónde proviene y cómo se ha edificado toda una concepción y una justificación por y cómo hacerlo bien y en la cual se sumó Kiki que se ha sumado mucho pero que Kiki lo está utilizando ahora como un discurso populista está usted de acuerdo con la construcción del muro en la frontera con Haití esa es nuestra pregunta del día vamos a ver qué nos tiene Fulvio Ureña llegó el momento de sus comentarios muchas gracias muchas gracias buenos días Fulvio buenos días gracias a Francis gracias a Wagner sinceramente que estos problemas estos comentarios políticos y estos temas políticos muchas veces nos sacan de realidades que están pasando en nuestro país y yo quiero hoy compartir el tema de la venta de Punta Catalina nos van a vender a Punta Catalina nos vamos a quedar sin dinero nos vamos a quedar sin planta y nos vamos a quedar 30 años para pagar mínimo con la deuda entonces este es el tema que quiero compartir con ustedes sobre la venta de Punta Catalina y que no se justifica y que no conviene no conviene que se haga fueron muchas las expectativas que se crearon alrededor de esta planta primero que iban a hacer las soluciones de los apagones después que con la introducción de esta planta la factura de energía eléctrica iba a abaratarse el costo de kilowatt hora en fin y nos dieron y nos siguen dando cientos de anuncios diario 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 que de acuerdo al último estudio que se cerró en el año 18 ya iban 457 millones de pesos pagados en publicidad por esta planta que sucede de acuerdo al gobierno el precio de la construcción de Punta Catalina eran 1940 millones de dólares ahora el gobierno dice que para la puesta en la venta el precio es de 2372.9 millones de dólares es decir que tenemos una diferencia de cuatrocientos y pico de millones de dólares del precio original al precio que el gobierno dice que está ofertando la planta Punta Catalina de acuerdo a estudiosos del tema esto prácticamente sobrepasa los tres mil millones de dólares ahora bien el gobierno debe de rendir un informe público ¿por qué? porque esta planta ha sido hecha con deudas con préstamos y ha endeudado al estado y quienes estamos pagando estas deudas es el pueblo dominicano para que usted tenga una idea si se tomaron tres mil millones de dólares en préstamos estos préstamos que el mínimo ronda el ocho por ciento en el año eso significa doscientos cuarenta millones de dólares todos los años para usted pagarlo en veinte años estaríamos hablando señores de sumas astronómicas de sumas que sobrepasan los dos mil millones de pesos de dólares en intereses que juntos a lo que ya están invertidos eso le va a costar al pueblo dominicano más de cinco millones de dólares el gobierno si es responsable debe de rendir un informe a el pueblo dominicano cabal total y la composición de la inversión durante la construcción todo lo que el gobierno ha tenido que invertir además de lo pautado con la empresa el asunto de los trabajadores el asunto de las liquidaciones el asunto de los incentivos que se le reclamó en un momento también el pleito que tenemos fuera relación de la deuda los setecientos millones de dólares que está exigiendo Odebrecht todavía haciéndola culpable relación de las deudas asumidas por el estado que se ha asumido entonces ahora el gobierno está haciendo una compañía que se llama central termoeléctrica Punta Catalina S.A. que está compuesta por inversionista privado y otros esta comercializaría la energía va a proceder a la venta parcial o total de las acciones y esto traerá como consecuencia que el gobierno va entonces a ofertarla ya hay un grupo preparado para comprar el cuarenta y nueve por ciento o más de estas acciones el gobierno debe de explicar las razones y también la responsabilidad que existe entre Odebrecht y las CDEE sobre la demanda por los setecientos ocho millones de dólares que nosotros tenemos en adición a los mil novecientos cuarenta y cinco millones de dólares que es el precio inicial de costo mil novecientos cuarenta y cinco tú tienes que adicionarle los setecientos ocho millones de del pleito de la demanda que se tiene pero esa relación en concreto el estado ahí ha invertido más de tres mil claro claro y los setecientos esa parte esa parte totalmente bueno según el ministro de Hacienda el valor de Punta Catalina de tres mil trescientos setenta y tres millones de dólares esas cifras no incluye pagos por comisiones esas cifras no incluye pagos por comisiones financieras intereses bancarios tampoco lo incluye el gobierno va a tener que decir si va a él a pagar los intereses bancarios con los cuartos que tiene el presidente y el dinero que tiene Bichara no incluye préstamos que se estiman que son superiores a los mil doscientos millones de dólares no estiman trescientos sesenta y un millón de dólares de 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 pool de bancos europeos que lo dieron ahora para poderla terminar que fue la empresa que dijo si no se buscan esos dineros no se puede terminar no incluye los quinientos noventa y cinco millones de dólares en bonos soberanos tampoco incluye la línea del banco de reserva ilimitada que tiene puta catalina que nada se le ha dicho al pueblo nada se le ha dicho al público nada se le ha dicho a ningún ciudadano del país sin la necesidad de llevar a congreso nada autorización a un préstamo porque debe salir como un préstamo una línea de crédito en el banco de reserva ilimitada que tú ni yo sabemos ni nadie sabe en cuánto monto va es una modalidad abierta de ni está aprobada por el congreso y con una tasa que para una obra que está consignada con un presupuesto establecido creo que la línea de crédito no puede no es correcto y lo primero fue que se construyó una planta en terreno privado que no es terreno del estado porque la línea de crédito en este caso debe ser por el constructor si claro no por el no por el contratista si tú sumas no por el contratante si tú sumas los mil doscientos millones de dólares de préstamo más intereses bancarios los trescientos sesenta y un millones de dólares de bonos de pool de bancos europeos y los quinientos noventa y cinco de bonos soberanos y la línea de crédito ilimitada en el banco de reserva ya tú puedes saber lo que hay no se incluyen gastos de consultorías no se incluyen gastos de financiamiento no se incluyen gastos gastos legales no se incluyen gastos de firma de ingeniería eso sobrepasan los dos mil trescientos setenta y tres millones que no incluyen el costo del terreno ni los costos de compensación de retraso ni los costos de incumplimiento en las fechas quiero que producción por favor me dé un minuto más sobre costos y corrupción tampoco son incluidos que se implica que esto implica métodos y criterios que determinarían el precio de la venta de punta catalina todo lo que estoy diciendo es necesario para establecer un método para poder negociar debajo de qué monto nosotros vamos a partir si Vichara afirmó que la energía producida por punta catalina es asegurada y que tiene toda la seguridad de venderla entonces ¿por qué vender la planta? el esquema anunciado por el ministro de Hacienda incluye un monto de mil setecientos cincuenta y un millones de dólares que se van a registrar como un préstamo pagadero a treinta años todo es por préstamo un préstamo pagadero mil setecientos cincuenta y un millones de dólares eso va a ir por cinco mil millones eso va a pasar todas las expectativas entonces canalizado por la empresa sociedad comercial punta catalina que a su vez su propietario que es el estado está dando paso para venderla a inversionista privado es decir es un lío mayúsculo lo que se está creando de tal manera que nadie en el pueblo lo entienda por otro lado el precio del kilovago hora que ahora está catalogado en más caro en diez centavos dólares en dieciocho centavos dólares que antes era di que siete y seis está sobrevaluado en más de un treinta por ciento venta apresurada de punta catalina en un año electoral en un año de elecciones simplemente aquí hay gato entre macuto aquí hay problemas serios porque rebajar más de mil millones de dólares al precio y regalarlo entonces a inversionistas privados aquí hay problemas serios tendrán que explicarle a este pueblo todas las cosas y si el pueblo no se interesa y sigue con los chismes diario lamentablemente nuestras generaciones presentes y futuras seguirán empeñadas en punta catalina hay muchos gatos y macutos envueltos bueno gracias a fulvio por las informaciones y sus comentarios es el turno de yerlán la antigua buenos días yerlán buenos días buenos días a todo el equipo que nos tiene para hoy en el día de hoy quiero tratar un tema de interés no solamente el local sino nacional y mundial y voy a iniciar primero destacando las palabras del obispo de Baní Víctor Masalles quien hace unas semanas manifestaba que aquellas personas que estuviesen de acuerdo con el aborto no pueden llamarse católicos creo que estas declaraciones que aquellas personas que están de acuerdo con el aborto no pueden llamarse católicos entiendo que ha sido una postura muy dura de parte del obispo y lamentablemente a través de la religión o de algunas religiones específicamente se sigue promoviendo el oscurantismo en la sociedad ¿por qué? porque al momento de hablar del tema del aborto a nivel mundial hay que tener mucho cuidado y creo que las personas al momento de tomar este tema deben tener en sus manos las estadísticas en República Dominicana de manera específica el tema del aborto es un tema contrapuesto en función de que se establece el derecho a la vida que tiene el feto en contraposición con el derecho que tiene la madre en algunos casos de decidir la permanencia o no de ese feto en su interior y paso a explicar esta parte según estudios llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud unos cincuenta y seis millones de abortos oiga bien cincuenta y seis millones de abortos se practican cada año en todo el mundo de los cuales se estima aquí cien mil sí de los cuales el cuarenta y cinco por ciento o sea veinticinco millones doscientos mil abortos se lleva a cabo en condiciones inseguras y riesgosas y entonces aquí viene el famoso la famosa contraposición con el derecho a la vida ya dice Fulvio que en la República Dominicana se estiman unos cien mil abortos por año ¿qué sucede entonces? que como aquí está penalizado el aborto la mayoría de esos abortos serán en condiciones inseguras y ahí entonces es donde viene donde debe venir el análisis ciertamente en nuestro país precisamente promovido por la propia religión no existe una cultura de educación a los niños no se les enseña educación sexual en la escuela ni tampoco los padres le hablamos de eso a nuestros hijos en la familia o por lo menos la mayoría porque sé que hay padres que sí tienen esa cercanía con sus hijos de enseñarle por ejemplo la cuestión de la relación sexual del uso del condón ¿por qué? porque la mayoría de gente entiende que cuando tú le hablas a tus hijos de cómo utilizar anticonceptivos entonces lo que lo que la sociedad entiende es que tú le estás mandando a tener relaciones sexuales un error porque la mayoría de nosotros ¿qué mal hay en eso? ¿verdad? la mayoría de nosotros creció sin esa educación que pudo haber sido vital para la mayoría ¿qué resulta entonces? que partiendo de esto tengo aquí un dato o algunos datos de una investigación que nosotros hicimos cuando estábamos cerrando la carrera de derecho precisamente con este tema del aborto frente al derecho a la vida y es que el 97% de los abortos inseguros ocurren en países en desarrollo como África Asia y América Latina fíjense ustedes que los países desarrollados la mayoría han flexibilizado esta parte ¿por qué? porque existen condiciones en las cuales la madre puede elegir lamentablemente no tener esa criatura en el caso de una violación usted dirá ah bueno pero te violaron ten el niño y después darlo en adopción por eso se convierte en una especie de tortura o sea tú tener que llevar durante nueve meses un feto un niño lo que sea que ha sido concebido bajo violación o sea sin tu consentimiento y son de los puntos que la iglesia católica primero debe analizar antes de emitir cualquier opinión con respecto a esto porque ciertamente hay un derecho a la vida desde la concepción pero bajo ¿qué concepto está ese derecho basado sobre la mujer que ha sido violada? pero no solamente eso sino cuando ese feto representa un riesgo para la vida de la madre incluso en ocasiones que el feto representa un riesgo para la vida de ambos ¿qué hacer? y todavía en la República Dominicana se está discutiendo este tema y es un tema meramente religioso en esa parte para agregarle te tengo que advertir que tradicionalmente y lo puede llamar cualquier médico para que me desmienta en los casos de riesgo y hemos tenido familiares amigos que se han visto en esa circunstancia y hemos sabido que han muerto o ella o el feto y también tenemos sobrevivientes de esas situaciones y en ningún caso porque la misma normativa nacional sabe el médico que esos procedimientos o esos momentos de de crisis del del parto o del embarazo están a la orden del día y esos procedimientos no califican al médico de haber cometido de forma desmesurada un aborto pero eso te podría llevar a un proceso penal para demostrarlo eso ha sido tradicional es lo que te digo ese ha sido una de las excusas menos valiosas que ha tenido el grupo que lo promueve porque son otros intereses que resulta de la educación que tú dices ciertamente que a ninguno se nos ha preparado para ir a la relación y que es parte de la problemática porque el ser humano lo descodifica o lo identifica a su forma hay muchos que si se comportan adecuadamente y otros que no pero en el punto de discusión sobre la concepción desde la concepción hasta la muerte ha existido siempre y la constitución no posee si correcto pero mira que pasa con relación a todo esto tú puedes hablar de tu hijo o de tu hija con lo que sea ahora bien lo que difícilmente tu hija o tu hijo te digan a ti y esto es muy duro lo que voy a decir es cuando va a tener una relación sexual es muy difícil que una hija le diga a su padre mira papi hoy voy a tener mi primera relación sexual independientemente de que sea fuera del matrimonio no te lo van a decir entonces lamentablemente como no tenemos ese control psicológico sobre nuestros hijos o sobre nuestros descendientes o sobre nuestros familiares cercanos que es lo que tenemos que enseñarles a prevenirse a que en el caso hipotético de que tengan una relación sexual por ejemplo anticipada se protejan porque es peor después el resultado que la advertencia o sea que la prevención lamentablemente mis hijas cuando creen que no me van a decir papi mira esta noche me voy con mi novio no me lo van a decir cuál es el deber mío entonces desde que tengan una edad y para eso uno va a buscar ayuda psicológica para saber desde qué edad uno comenzara a decirle y a explicarle esos procesos y también saber cómo decírselo cuando yo me percaté de que ya Amadito es el más chiquito de mis hijos tiene 19 años casi 20 ya estaba ¿verdad? probablemente se produjera eso que tú acabas de decir yo agarré y le metí dos condones en su cartera y explicarle también la importancia de por qué si vas a hacerlo cuídate sobre todo la de y no es un mandato no es un mandato a que lo hagas sino una cuestión de prevención que tenemos que romper primero para que no se sorprendan y crean que es malo ahora si lo hace lo hace con responsabilidad y sobre todo lo más importante es señalarle respeto a la niña a la novia y te voy a decir algo uno de los aspectos que está en el trasfondo de no tener eso que dice Yayan de base educativa es que muchos de los jóvenes solamente están imbuidos del placer señores inmediatamente un joven 16, 18 años y una joven de 15 de la misma edad tienen relaciones y se produce un embarazo entran a la línea de pobreza porque en la mayoría en la clase media baja los padres subsisten o dan solamente los menesteres pero no tienen un salario no tienen una y es prácticamente la familia la que se hace en los últimos 60 años más de 30 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto no es que estamos de acuerdo con el aborto pero y antes de terminar muchachos es destacar yo conozco médicos que han hablado con nosotros sobre este tema incluso cuando estábamos haciendo las investigaciones nos hablaban sobre esto hay mujeres que incluso han llegado a hacerse perforaciones ellas mismas oigan esta vaina perforaciones ellas mismas procurando un aborto y hay mujeres y hay mujeres que a veces duran días en su casa con esa perforación y cuando vienen a llegar a los hospitales para recibir asistencia ya prácticamente no hay nada que hacer ¿por qué? porque lo hacen incluso médicos que le dicen yo no lo que no te puedo recetarlo eso lo sabemos lo que no te lo puedo recetar pero si tú haces esto aquello y lo otro pasa esto y después ves por emergencia todo el mundo lo sabe entonces si nosotros sabemos que eso como quiera sucede ¿por qué no habilitar o flexibilizar ciertas cosas para que aquellos muchachos que no han sido educados sexualmente puedan tener acceso a esa salud segura porque también hay un derecho que es el derecho a la salud que se ve lamentablemente lacerado con estas leyes y con esta posición tan arcaica de algunas religiones específicamente bueno te agradezco les agradecemos el comentario ayer ya en la antigua señores y ya no hay tiempo para más el programa termina así que nos estaremos viendo mañana desde las 7 de la mañana en otro programa de mañana buenos días a todos y buen día a nuestros amables televidentes y ojalá que la política no nos lleve de paro la política y ojalá do Gracias.